Sejaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse, comentar y dar me gusta a los videos, sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo en el canal, gracias la novela comienza en 3, 2, 1. Impresionado. El video que editó la OCI es obviamente muy bueno, pero ¿por qué nadie lo vio al final? Dentro de una casa de alquiler en ruinas. El chico guapo estaba mirando aturdido los datos vacíos en el fondo. Su nombre es Ian Linfei. Como gran jefe en el área de edición de animación, ahora parece tan descarado. Hoy en día, el tráfico es el rey. Los gustos del público son cada vez más complicados. Los simples cortes de manga, cortes de segmentos y similares no podrán atraerlos. Debido a esto, los ingresos de Ian Linfei en la plataforma de video son cada vez peores y su reputación es cada vez peor. Ahora ni siquiera puedo pagar el alquiler. Ian Linfei leyó los comentarios y cuanto más pensaba en ello, más se enojaba. ¿Qué más decir? Enséñaselo a Naruto, Naruto está aburrido. Es obvio que ustedes, los mafiosos, no saben cómo apreciarlo. Ian Linfei regañó estos comentarios apestosos. Pero todavía no podía cambiar el status quo. Sería genial si los personajes del anime realmente pudieran ver los vídeos que hice. Una idea así surgió de la nada. Entonces, Ian Linfei de repente sacudió su cuerpo. Había una corriente eléctrica corriendo por mi mente. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por vincular el sistema de inventario de Miriad Realms. Pasó una dulce voz femenina. Ian Linfei quedó atónito por un momento. ¿Podría ser este el, sistema que se ha vuelto popular recientemente? De ninguna manera, ¿realmente me dejaste conocer? Después del susto, Ian Linfei se preguntó. ¿Wan Gie, sistema de inventario? Volviendo al anfitrión, este sistema puede compilar los vídeos editados por el anfitrión en una serie y subirlos a los cielos y al mundo para que todos los vean. Al escuchar esto, Ian Linfei frunció el ceño. ¿Realmente qué decir? ¿No dijeron algunas personas que Naruto se aburriría si le mostrara los vídeos que hice? Ahora hay un sistema. Me encantaría ver cómo reaccionan los personajes cuando vean el vídeo. Por favor, anfitrión para subir el vídeo y decidir el título. Ian Linfei pensó durante mucho tiempo, ya que este es el primer vídeo. Para empezar, permítanme hacer un balance de los 10 hombres más poderosos. Timbre. El contenido del título está confirmado. Mundo ocaje conectado. El mundo de One Piece está conectado. One Punch World está conectado. El mundo gigante está conectado. A medida que el sonido del sistema caía, más y más mundos de animación se conectaban entre sí. Ian Linfei tuvo una fuerte premonición. El vídeo que hizo tendrá un impacto lo suficientemente grande como para cambiar todo el mundo del anime. Okage World, lugar de examen es Chinin. Viendo que la batalla entre Rogle e Igara está por comenzar. Repentino. Hubo un fuerte estallido en el cielo. Una hermosa pantalla plateada se alza en el aire. Exuda un brillo increíble. Todos levantaron la cabeza al mismo tiempo, mirando la extraordinaria pantalla en el cielo. Inmediatamente después, cientos de personas en el lugar comenzaron a susurrar. ¿Qué demonios es eso? El pequeño Naruto se subió a la barandilla y entrecerró los ojos para ver con claridad. Tan grande. Tan hermoso. Aruno Sakura no había visto la pantalla. Simplemente siento que hay un poder mágico increíble que la atrae. El tercero Kage Sarutobi Hiruzen negó con la cabeza. Cosas que nunca había visto antes, ¿es obra de Orochimaru? En su impresión, solo Orochimaru tiene la mente para hacer estas cosas. Sea lo que sea, como tercero Kage, Sarutobi Hiruzen nunca permitirá que eso afecte a Konoha. Mientras estaba sentado al otro lado de las damas Orochimaru, ya entró en un estado de locura. ¿No es este tipo de tecnología exactamente lo que persiguió toda su vida? Mundo pirata. En el vasto mar, un pequeño barco navega a la deriva en el mar. Ah. ¿Qué es eso? Luffy gimió extrañamente. Nami abrió la puerta con impaciencia. Oye Luffy, deja de gritar en el barco, todavía estoy dibujando un mapa. Al escuchar el sonido, Zoro, Sanji y otros salieron de la cabaña uno tras otro. Todos vieron la pantalla plateada en el cielo y se sorprendieron. Esta cosa, es rara. ¿Por qué puede flotar en el aire? Las expresiones de los cuatro eran muy extrañas. Aunque en el mar todo es posible. Pero la sensación de esta pantalla no es tan sencilla. No sé si es bueno o no. Luffy apoyó la barbilla en una mano, su estómago ya estaba grumiendo. Mundo de un solo golpe. Qué maestro tan increíble. Todos los monstruos de nivel dragón fueron asesinados de un solo golpe. Genos siguió a Saitama y sacudió la cabeza. Para nada como debería verse un héroe de clase S. Saitama no sintió la más mínima sensación de exageración de Genos. Después de un rato, de repente preguntó. Hum, rodillas. ¿Alguna vez has visto una enorme pantalla LCD que pueda volar hacia el cielo? Después de escuchar esto, Genos se quedó paralizado en su lugar. No entendía de qué hablaba el profesor mientras dormía. Saitama se hizo a un lado y señaló al cielo. Mira eso. Oh, realmente hay pantallas LCD volando en el aire. Qué bicho raro lo hizo otra vez. Genos inmediatamente activó el jet y se paró frente a Saitama Sensei. Debe parecer caro. Genos, llevémoslo a casa. Los ojos de Saitama en realidad brillaron con un poco de luz codiciosa. No, no es bueno. Algo pasó afuera. En el mundo de los gigantes, Konei entró a trompicones en la cafetería y gritó. Las pupilas de Alan, Mikasa y otros se encogieron drásticamente. El gigante atravesó el muro otra vez. Maldita sea, incluso el muro de Rose. Alan, corramos. Al ver que todos entendían el significado equivocado, Konei se apresuró a decir. No, no un gigante. Algo blanco y brillante surgió de la nada. Ve y mira. Un grupo de personas salió corriendo de la cafetería uno tras otro. Lo que me llamó la atención fue una pantalla ridículamente grande. Esto es. ¿Qué es tan brillante? ¿No se está escapando el gigante de allí? Da miedo. Alan saludó apresuradamente. Vaya e informe primero al instructor y al líder del equipo. Todos, no se acerten demasiado. Por un momento. Todos los cielos y mundos, innumerables personas, clanes y tribus. No importa quien sea, ha notado esta inusual pantalla aérea. Sume al menos cientos de miles de personas. En este momento. La pantalla parpadeó. Una voz incomparablemente majestuosa descendió entre el cielo y la tierra. No se confunda, no entre en pánico. A continuación, me tomaré un poco de tu tiempo y reproduciré algunas cosas muy interesantes para ti. Las palabras de Ian Linfei revelaron majestad suprema. Los ojos son ligeros y despectivos de todo. De ahora en adelante, haré un balance de los cielos y del mundo, los diez hombres más poderosos. Tan pronto como salieron estas palabras, todos se sorprendieron. ¿Qué está haciendo? ¿Los diez colgadores más potentes? ¿Inventario? No, ese no es el punto. En el mundo Shinigami. Debajo del Void Night Palace, con su cúpula alta. Aizen Suke siguió especulando en la pantalla. Cuanto más lo pienso, más miedo tengo. Capaz de conectar muchos mundos y organizar un evento llamado Inventario. Su habilidad es insondable. Interesante. La mirada de Aizen se cubrió de emoción en algún momento. Mundo de un solo golpe. Una nave espacial que viaja en el vasto universo. Hubo una explosión repentina. Ese fue el rugido del Señor Supremo del Universo, Poros. Las diez prostitutas más fuertes. Jejeje. Resulta que la profecía no mintió. Está planeando viajar a la Tierra según la profecía. Encuentra el oponente más fuerte que pueda excitarte. ¿No llegaron al destino antes de que llegaran tales sorpresas? Espera hasta que mate al de la Tierra. Luego, de acuerdo con esta clasificación de inventario, limpie uno por uno. Poros ya no pudo ocultar su risa maníaca. En un viaje largo y aburrido. No puede esperar. El mundo ocaje. La cabeza de Uchiha Obito se congeló ligeramente. El sonido parecido a una campana explotó en su cabeza. Haga un balance de los cielos y los mundos, y haga un balance de los diez gánsteres más poderosos. Solo con estas dos frases, Obito puede percibir el poder majestuoso e inmortal del iniciador. Maldita sea, algo debe salir mal en una parte crítica del plan. ¿Cuál es su intención? ¿Qué es lo que quieres hacer? Obito tuvo una tormenta de ideas, adivinando constantemente los pensamientos más verdaderos en la voz en la pantalla. Además, en cualquier parte del mundo, en cualquier rincón, innumerables países, organizaciones e individuos. Sin excepción, todos escucharon esta majestuosa voz. Algunas personas expresaron entusiasmo y anticipación cuando escucharon los diez pangs más poderosos. Para exponerse a cosas nuevas, echa un vistazo a lo fuertes que son los fuertes de otros mundos. Eso fue muy divertido. No solo eso. Si tienes suerte, podrás hacer un balance de los jugadores fuertes en tu propio país del mundo. Esa es simplemente una información preciosa. Pero al mismo tiempo, también hay mucha gente que en secreto se siente mal. Más fuerte que Uchiha Madara, Ghost Dance Shigukan, Yagami Moon, Saiki Kusuo y otros. Tienen miedo de que sus secretos sean revelados. Destaca, ¿cuál no es el más fuerte? ¿Cuál no está abierto? A través del sistema. Mirando a las personas en los muchos mundos de abajo que están conmocionadas, desconcertadas y asustadas, con expresiones complejas y cambiantes. Ian Linfei quedó muy satisfecho. Este es el efecto que quiere. Después de cada ronda de balance, la persona contada recibirá una recompensa extremadamente valiosa. La voz extremadamente majestuosa y aguda fue suprimida. Resuena en el cielo. Después de escuchar esto, la multitud surgió como una montaña abrumadora. Preciosa recompensa. ¿Cuál será? Esto es bueno, esto es bueno. Date prisa, recógeme, soy fuerte. Parece interesante, me uniré. ¿Puedes dar un regalo después de hacer un balance? ¿Cuál es la diferencia entre eso y un pastel en el cielo? Vaya, dime cuál es la recompensa, el niño tiene curiosidad. Puede reunir tantos mundos. Una figura divina con grandes habilidades. Un regalo que incluso él considera precioso, debe ser codiciado por cualquiera. Da miedo sólo pensar en ello. Si esto cae en manos de otros, definitivamente lo mejorará en más de un nivel. En el mundo ocaje. Danzo, escondido en las sombras, no podía quedarse quieto. ¿Será la preciosa recompensa el Majeki Sharingan? Miró sus brazos atados con grilletes de hierro. Esa es una ronda lenta de los grandes brazos florales de Sharingan. No hablemos más de este mundo. Incluso en otros mundos, ¿hay alguien más fuerte que yo? Danzo se rió y dijo. Parece que la recompensa final me pertenece. Los otros subordinados Raíz inclinaron las manos y los halagaron uno tras otro. El maestro Danzo es sabio. Mundo pirata. Doflamingo, vestido con un abrigo de plumas rosa y gafas de sol, levantó las piernas. Mira tranquilamente. El percha más fuerte, ¿no soy yo? Como un líder malvado con antecedentes oficiales y un poder clandestino. Doflamingo ha sido invencible durante mucho tiempo. La única persona a la que teme ahora es a los cuatro emperadores Kaido, quien aparentemente es un socio. Si puedes obtener una recompensa que incluso un dios considera preciosa. Jeje, para entonces los cuatro emperadores no tendrán nada que ver con Kaido. ¿A quién no le gusta mejorar su fuerza y ampliar sus ambiciones? Doflamingo instantáneamente se interesó mucho en este inventario. ¿Poderoso, recompensa? ¿Sí? Señor Umi. En el mundo de Ghost Slayer, el fantasma de la última cuerda sudaba profusamente y su alma temblaba de tensión. Informó del asunto a Umi Ushi Umi. Vaya. ¿Podría ser una forma de superar los rayos del sol? Hablando de esto, Umi rompió la preciosa porcelana que tenía en la mano. Él sonrió. Mostrando sus feos dientes. La persona más fuerte debo ser yo. Así es. Soy el fantasma más fuerte de todos los mundos y definitivamente apareceré en el inventario. Este movimiento asustó al niño de la audiencia. Sí, eres el más fuerte. Definitivamente obtendrás esa recompensa. Durante un tiempo, hubo un frenesí de disputas en todo el mundo. Todos desearían ser lo que esa persona dijo que era el más fuerte. Para conseguir una plaza, incluso algunas personas más débiles comenzaron a orar en silencio. Espero elegirme a mí mismo. Ian Linfei vio que había llegado el momento. Inmediatamente agitó los brazos. Las enormes y deslumbrantes pantallas esparcidas por todas partes cambiaron en consecuencia. Todos suspiraron una y otra vez. Aparece una fila de títulos. Ahora comienza oficialmente el balance. Los 10 hombres más poderosos del mundo. Primer lugar. Uzumaki Naruto. Tan pronto como salieron las palabras. Konoha Shinobi en el mundo del ocaje. Todo explotó. Haruno Sakura estaba estupefacta. Después de confirmar cuidadosamente que el nombre de Naruto está grabado en la pantalla de Gautian. Giró la cabeza ligeramente rígida para mirar a Naruto, con la mente llena de dudas. ¿Hay algo mal? Obviamente el título dice 10 resacas más poderosas. ¿Tiene esto algo que ver con el extremo de la grulla de madera que está junto a ella? Kakashi, Sarutobi y Ruzen, Sasuke, Migu y Higara y Rock le pelean abajo. Además de todos los presentes en el examen Shinin. Todos los ojos estaban puestos en Naruto. Y... Naruto estaba a punto de explicar algo, pero luego se frotó la cabeza. Oye, de hecho soy el más fuerte, jajajajaja. Todos tienen líneas negras en la cara. Decir que es lo más descarado tener un inventario, entonces Naruto definitivamente puede estar en la lista superior. En ese momento, Sasuke dijo con desdén. ¿El más fuerte es Naruto? Deja de bromear. La pequeña Sakura hizo lo mismo. Sí, es solo la cola de una grulla. En mi opinión, este inventario no es nada especial. Incluso las personas pueden cometer errores. La prostituta más fuerte debería ser nuestro Sasuke. Había diferentes opiniones en la escena. ¿Lo viste? De hecho dijiste que la cola de la grúa en nuestro pueblo es una percha. ¿No es una tontería? Oye, cuando me enteré de las preciosas recompensas, pensé que serían muy poderosas, pero no esperaba que ni siquiera el más fuerte fuera así. El objetivo sigue siendo ese demonio zorro. ¿En serio, por qué todos están haciendo un inventario? ¿Es solo Genin, por qué estás siendo tan arrogante? Ronda tras ronda de voces calumniosas. Presionado Naruto se quedó sin aliento. Pero aún así, todavía está feliz de estar en la pantalla y de ser observado por tanta gente. ¿Uzumaki Naruto? ¿Hijo de la cuarta generación? Obito se rió descaradamente. Si ese tipo de cosas pueden ser las más fuertes, entonces el mundo no tiene esperanza. Un extraño monstruo emerge del suelo. Solo con el poder de nueve colas, quiero convertirme en el percha más fuerte del mundo. Entonces solo puedo decir que es miope. Obito se colgó del árbol y dijo con desdén. De todos modos, todavía hay tiempo. Quiero ver cuál es la fuerza de Naruto. Danzo no podría estar más feliz en las sombras del subsuelo. ¿Nueve colas es un demonio zorro? Además de él, el clan Shimura presente, con oas grandes y pequeños de alto nivel han discutido juntos. ¿Por qué dices que ese niño es el más fuerte? ¿Cuál es su intención? No esperaba que alguien tuviera la idea del demonio zorro tan pronto. Danzo también se sintió incómodo. Incluso empezó a dudarlo. ¿El iniciador de este balance es alguien de otros pueblos? Por el título de más fuerte, también empezó a tener cierta ensoñación. Solo espera y mira. Si no aceptas nuestro control, no me importa encarcelar al demonio zorro primero y bajo mi control. Un sombrío plan se estaba gestando en la mente de Danzo. Todos los cielos y diez mil reinos, dentro de los territorios de todos los países. Millones de personas se quedaron congeladas en el lugar. Casi todo el mundo tiene una pregunta. ¿Uzumaki Naruto? No suena como el nombre de un país nativo. ¿Qué hombre fuerte del mundo es este? Debe ser muy fuerte estar en la lista. Para ser calificado de cobarde, debe tener habilidades y características diferentes a las de la gente común. Luffy. Me pregunto si podrá convertir su cuerpo en goma. Saitama. ¿Uzumaki Naruto es el más fuerte? ¿Por qué no tenemos la oportunidad de competir? Allen. Entonces debe ser muy bueno usando dispositivos móviles tridimensionales. Sígueme para cortarle la nuca al gigante. Sanji. ¿Qué habilidad frutal tendrá? Bonekin. ¿Es esta la mierda del otro mundo? Qué bueno. Wumi. HMPH. Este nombre suena muy ruidoso, ni siquiera un fantasma. Dios de la destrucción. ¿Alguien mencionó al más fuerte? Las discusiones varían de un mundo a otro. Las opiniones varían. Todos tienen un gran interés en Uzumaki Naruto. Al mismo tiempo, también tengo curiosidad acerca de esta persona que puede ubicarse en la vanguardia para hacer un inventario. ¿En qué se diferencia de los más fuertes de su mundo? Repentino. Pantallas enormes que rivalizan con el cielo muestran colores. Es cuando, por primera vez, la imagen de Uzumaki Naruto apareció frente a todos en Wangie. En la imagen, es Naruto quien creció y entró en la era de Shippuden. Pero parece un chico normal de 15 o 16 años. Excepto por el pelo amarillo espinoso y los tres bigotes felinos en su rostro. La gente realmente no puede ver ninguna diferencia entre él y la gente común. Esta vestimenta tradicional extranjera ha generado mucha discusión. Nami. Ah, este hombre parece un mono. Saitama. ¿Qué? Todavía tiene pelo, no apruebo a este hombre fuerte. Chopper. Es tan extraño, ¿de qué país es este traje? Vuelve y haz dos trajes. Yeshenyue. Parece eso. Genos. ¿La gente de otros mundos se ve así? Muy valioso para la investigación. Naruto de Konoha Village los encontró a todos criticando su apariencia. Saltando sobre el terreno como una furia. Naruto. Eres un mono. Toda tu familia es un mono. Inata, que estaba mirando en secreto desde un lado, no pudo evitar sonrojarse. ¿Cómo se verá Naruto cuando sea mayor? Muy guapo. Sasuke siguió menospreciando. Je, incluso si crece, todavía parece la cola de una grulla. Quiero pelear. Sas. Y la atención de otros Konoha Shinobi está en el video. Se sorprendieron al descubrirlo. Así es claramente como se verá Naruto en el futuro. No pudieron evitar maravillarse nuevamente. Son poderes realmente sobrenaturales. Incluso saber sobre el futuro se puede hacer fácilmente. En este momento. Todos los cielos y todos los mundos se despertaron con gran curiosidad. A continuación, ¿cómo funcionará este llamado percha más fuerte? En ese momento, cada vez más personas comenzaron a encontrar algo mal. ¿Por qué aparece ese Uzumaki Naruto en la pantalla? ¿No te ves muy feliz ahora? Se acaba de sembrar la duda. En los cielos y el mundo, todas las pantallas gigantes comenzaron a parpadear. La perspectiva cambia lentamente. Solo entonces todos se dieron cuenta de que en realidad había dos personas frente a Uzumaki Naruto. Esos son Orochimaru y Yakuji Kabuto. El rostro frío y el cuerpo esbelto de Orochimaru combinan. Tan pronto como apareció, inmediatamente provocó oleadas de acaloradas discusiones. Kurosaki Richigo. Es extraño poder ver monos y personas que parecen serpientes al mismo tiempo. Kurosaki Richigo. ¿Qué clase de mundo es este? Lon Juan. El cabello es tan largo que no sé si es hombre o mujer. Fuiui. Parece extraño, un poco intrigante. Genos. Este traje parece un ninja. Bonekin. Bueno, eso parece. Konie. ¿Qué tipo de cosas es un ninja? He vuelto a tocar el punto ciego del conocimiento. Ulquiorra. No importa cómo lo mires, ¿este es un hombre serpiente? Y el mundo de lo Kage en este momento. En la aldea de Konoha. Al ver esto, Sarutobi y Ruzen casi se cae. Orochimaru. ¿Por qué está ahí? El tercero Kage quedó desconcertado. Donde pueda aparecer Orochimaru, no debe haber cosas buenas. Este aprendiz que alguna vez estuvo más orgulloso de él, no dudó en convertirse en enemigo de Konoha por el brutal experimento. Ahora se conoce como Naruto de Nineta y Shinshiki. ¿Cuál es su intención? No sólo la tercera generación piensa lo mismo. Los ninjas de la aldea que conocían a Orochimaru se sintieron mal. Obviamente, Orochimaru está llamando la atención de nueve colas. Para este ninja rebelde que ha alcanzado lo último tanto en ninjutsu como en desarrollo físico. Todos sentían sólo miedo y preocupación. Sólo una aparición provocó una sensación tan fuerte de opresión. No podían creer lo que iba a pasar a continuación. En este momento. Sólo se puede escuchar a Orochimaru en el video murmurar. Jeje, todas las personas aquí son caras familiares. La mirada de serpiente de Orochimaru recorrió a todos. Ese chico nueve colas está aquí. Entonces déjame jugar contigo un rato. ¿Tú y Sasuke, quién es más fuerte? Tan pronto como salieron las palabras. Naruto frió directamente el cabello. Atrévete a mencionar el nombre de Sasuke frente a él, ¿cómo se puede tolerar esto? Sucedió con Sasuke. Para buscar una fuerza de venganza más poderosa. No dudó en romper su vínculo con Naruto y unirse a Orochimaru. Desde el comienzo de este incidente. Naruto se ha estado culpando a sí mismo, culpándose a sí mismo. Hasta ahora, Orochimaru finalmente fue capturado. Ya no pudo reprimir la ira en su corazón. Naruto apretó los puños. Grunó. Devuélveme a Sasuke. Este rugido se mezcló con innumerables resentimientos y extrema ira. La atmósfera en la escena se volvió obviamente incorrecta. Los cielos y el mundo exterior. Casi todos los que estaban mirando tomaron aliento. ¿Quién es Sasuke? ¿Por qué tienes que devolverlo? ¿Qué pasó para enojarlo tanto ahora? Para Sasuke, Wanjie también está llena de imaginación. Sakata Hintoki. ¿Este chico Sasuke, podría ser la novia de Naruto? Esta es una declaración bastante audaz tan pronto como apareció. Toda la escena explotó de inmediato. Fubuki. Tsk tsk tsk, huelo el arena en llamas. Zaukiao. De ninguna manera, de ninguna manera, este hombre serpiente se ve realmente raro. Si yo fuera Sasuke, no lo seguiría. Matsumoto Ranjiku. Me encanta ver esto, ve a luchar contra Naruto. Recupera a Sasuke. Bonekin. Para enojar tanto a este llamado el hijo de puta más fuerte, debe amar mucho a Sasuke. Suifen. La chica que amo se ha escapado con otra persona, debe ser un sentimiento duro. Sección tras sección del bombardeo flotaba en la pantalla. Después de leerlo, Sasuke apretó los dientes con enojo. ¿Cuándo se convirtió en mujer el hombre de su digna familia Uchiha? ¿Puede la gente de otros mundos dejar de hacer conjeturas descabelladas? Sasuke no se molestó en hablar con esos tipos. Estaba algo interesado en lo que Naruto reveló en el video. Seamos honestos, Sasuke necesita poder para vengarse. Es el tipo de persona que haría cualquier cosa por el poder. Si Orochimaru realmente me da lo que quiero, entonces no me importa acudir a él ahora. El pequeño Naruto a un lado miró a Sasuke con curiosidad. Sas, realmente no quieres encontrar a ese tipo, ¿verdad? ¿Qué tiene esto que ver contigo? Sasuke hizo un puchero. Será mejor que te cuides a ti mismo primero. Orochimaru es uno de los sanin legendarios. Es posible que una cola de grulla como tú no pueda aguantar ni medio minuto frente a él. Sasuke todavía quiere seguir hablando con dureza. Pero antes de que las palabras llegaran a sus labios, de repente se quedó paralizado. Esto es. La imagen fluctúa. Lo vi en la pantalla. Naruto, que al principio parecía normal, cambió de repente. Un asombroso estallido de poder salió de su cuerpo al instante. Los ojos de Naruto se pusieron rojos por esto. Envuelto por el aterrador poder de chakra, el poder exagerado parece filtrarse a través de la pantalla. Este cambio. Como resultado, todos en Wanjie que todavía estaban bromeando con Naruto se congelaron en el acto. Sucedió de repente. Nadie esperaba que todo se desarrollara así. Esa enorme y dominante energía roja pareció tragarlo todo. Barrido loco por todas partes que puedas ver. En este momento, el mundo ninja se encuentra entre los cinco países principales. Inumerables ninjas se sorprendieron. Escalofríos por mi espalda. ¿Qué clase de poder es este? Hay un chakra tan grande. ¿Es esto realmente en la medida en que los humanos pueden hacerlo? Excepto aquellos con fuerza de nivel Kage, me temo que nadie puede controlarlo. Está bien, qué fuerte sensación de opresión. Pueblo de Konoha. Cientos de personas estaban consternadas. Una escena tan aterradora siguió impactando los recuerdos pasados de todos. Ese era el recuerdo de cuando el demonio zorro destruyó la aldea. Desde ese desastre, innumerables personas han sido desplazadas y han perdido a sus seres queridos. No hay absolutamente nada de malo, el poder actual de Naruto proviene del demonio zorro de nueve colas esa noche. Los ninjas se asustaron después de comer. El miedo y la ansiedad brotaron de mi corazón. ¿Naruto tenía ese poder? ¿O fue controlado al revés? Nunca antes habían sentido tanto tiempo. Afectado por el poder del zorro de Naruto. Todos en Konoha incluso olvidaron que el propósito del vídeo es hacer un balance de los mejores cabrones. Haruno Sakura se tapó la boca con incredulidad. ¿Cómo podría esta cola de grulla tener una habilidad tan desafiante para el cielo? ¿Es este el mismo Uzumaki Naruto que ella conocía? Sin embargo, Haruno Sakura rápidamente descartó la idea. Debe ser mentira. Ella menospreciaba a Naruto desde que era una niña. Un tipo que ni siquiera puede mantener un clon de sombra y quiere compararse con Sasuke. Los diez hombres más poderosos solo están hablando. Sasuke del otro lado también tenía una mirada de asombro. ¿De dónde sacaste este poder? Apretó los dientes en secreto, mostrando una fuerte insatisfacción en su corazón. Sasuke es un genio y es invencible. Él es quien lleva el destino de la venganza, y es el número uno. ¿Cómo podría ser posible que una simple grúa lo alcanzara? En algún lugar de la tierra del agua. En la base profunda y oscura. Nagato está estacionado aquí, es flaco y tiene una mirada fría. Debido a la ira, liberó a Chakra, un demonio zorro que no le pertenece. Es más fácil de manejar de lo que pensaba, Hinjiriki. Tosió dos veces. Aunque al principio quedó impactado por la erupción de Naruto. Pero Nagato obtuvo así más información sobre nueve colas. Pensando en esto, la encorvada Nagato inmediatamente se relajó mucho. En la oscuridad, Conan mostró su figura. Sigue mirando y el Hinjiriki de nueve colas estará en nuestro radar. Ella dijo. En ese momento, capturar nueve colas será mucho más fácil. Nagato asintió en silencio. Conan quería ir con él. Wanjie, sorprendida. En el video, la energía aterradora todavía vuela por todo el cielo. Levantaron la vista, como si vieran algo increíble. Una expresión de miedo apareció en el rostro de todos. ¿Es este el truco oculto de Uzumaki Naruto? Pensé que no parecía gran cosa, pero ahora que lo pienso, todavía somos demasiado ingenuos. Mira, en realidad tiene una cola creciendo detrás de él. No solo eso, sino que cada parte del cuerpo de Naruto se acerca al demonio zorro. Lo desconocido da miedo. Casi nadie en el mundo ha visto jamás a un ser humano en este estado. También comienza a partir de este momento. Solo entonces se dieron cuenta de que este video era realmente sobre la potencia suprema. La existencia de fuerza colgante. ¿Y cuántos años tiene Naruto? Parece que tiene un poder divino tan aterrador a la edad de 14 o 15 años. ¿Este poder se volverá aún más exagerado cuando crezca? Esto no puede evitar que todos lo esperen un poco más. Al mismo tiempo, en el mundo de los piratas. Sobre un trono dorado, mariscal del cuartel general naval, Akainu dio una chupada a su cigarro. El que todavía estaba olfateando a Uzumaki Naruto. Cuando vi esta extraña fuerza, quedé asombrado. ¿Hay algo, es el poder del magma? No, no está bien. Después de analizar cuidadosamente la ola, Akainu dijo a la ligera. Tampoco aquí. Con tales habilidades, no es de extrañar que esté en la lista. Pero eso es todo. Como almirante de la marina, Akainu ha visto demasiados poderes con manos y ojos que alcanzan el cielo. Entonces él no cree que este sea el más fuerte, es solo un poco extraño. Mundo de un solo golpe. Ah. Este pequeño es bastante bueno. El héroe clase S de la asociación de héroes, Silverfang Bangu, dijo lentamente. Todavía tiene algo de fuerza. Atomic Warrior, ¿qué nivel crees que puede alcanzar este pequeño? Otro samurái atómico de rango S con cara sería Skide. Un nivel como máximo, si mejoras un poco más, puedes llegar al nivel S. Jeje, ninguno de nosotros puede decir con certeza sobre el mundo de las trampas. La evaluación de Naruto varía de un mundo a otro. La aparición del poder del demonio zorro. Sin duda, llevó el vídeo a un gran clímax. Bajo la atenta mirada de una gran expectación. En este punto, la pantalla finalmente se movió. Uzumaki Naruto, en un estado de ira, rugió y lanzó una serie de ataques feroces. Wanjie contuvo la respiración. Finalmente pueden ver el poder de la bestia de cola superior del mundo Okage. ¿Hasta qué punto lo hará? Naruto arañó el suelo y rugió. Con un rugido, incluso el muro de piedra puede romperse. Traed de vuelta a Sasuke. Poco a poco ha ido perdiendo el conocimiento, repitiendo una frase en voz baja. Pero Yakuji Kabuto bromeó. No digas regresar, Naruto. Sasuke vino a nosotros voluntariamente. Orochimaru también habló. Quiero saber dónde está Sasuke. Entonces usa a tu fuerza para preguntarme. Si puedes hacerlo. Antes de que terminaran las palabras, Naruto desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Una bocetada. Simplemente haz volar a Orochimaru. Se convirtió directamente en un meteoro, cayó a la jungla detrás de él y provocó una explosión. Orochimaru subestimó seriamente el poder de nueve colas. Solo una reunión cara a cara terminó así. Después de este golpe, incluso los aliados Sakura y Yamato quedaron atónitos. ¿Qué demonios es esto? ¿Sigue siendo Naruto? Su velocidad es simplemente demasiado rápida. Aunque la atención de Yamato estaba en el campo de batalla, no podía ver los movimientos de Naruto con claridad. Auge. El puente fue sacudido por la conmoción de Naruto. Varias personas solo pueden equilibrar sus cuerpos con pasos firmes. ¡Qué golpe tan aterrador y sin pretensiones! Ese es el poder liberador de nueve colas. Este es el primer truco de Naruto. Naruto volvió la cabeza con frialdad y miró a Yakuji Kabuto. Este último fue mirado con escalofríos. Era como si las hormigas le tuvieran miedo en todo el cuerpo. Todo el proceso lleva menos de un minuto. Pero ya ha causado un gran revuelo en los cielos y los mundos. Poder aterrador, un golpe aterrador. Todavía estaba discutiendo con Orochimaru hace un momento. ¿Quién hubiera pensado que la bocetada llegaría tan rápido? Este es el hombre fuerte de la lista. El hombre tragó. Era como si hubiera visto una criatura extremadamente aterradora. Y, como dije antes, solo era un adolescente. Este poder solo muestra la punta de su iceberg. Si lo dejas crecer, ¿qué tan fuerte puede ser al final? Demasiado, demasiado poderoso. ¿Es ese un ser humano? ¿Podrían todos en este mundo ser tan poderosos? ¿Es magia lo que fortalece el cuerpo? Uzumaki Naruto, ¡qué aterrador! Parece que todavía hay una razón para ser el primero en ser seleccionado para el inventario. Después de alguna discusión, todo el mundo tiene cada vez más miedo de esta habilidad desconocida. Tal como dice el título, complemento. Al mismo tiempo, también actualizó las opiniones sobre las potencias de otro mundo. No se puede simplemente mirar la superficie. Esta palma. Todos los que golpearon directamente en Konoha Villaje se quedaron sin palabras. ¿Llamas a esto cola de grulla? Sácalo solo, no puedes torturar a nadie bajo el mando de Junín. Las pupilas de Sasuke temblaron. Absolutamente trampa. Es imposible que Naruto tenga tanto poder. Konoha lo reconoce como un tipo rudo. Esto debe ser falso. La pequeña Sakura gritó y señaló a Naruto con cara apestosa. Ese tipo de poder debe ser falso. No pasó el examen de Henin, ¿cómo pudo tener un poder tan extraño? Sin embargo, antes la pequeña Sakura pudo seguir hablando. Kakashi agarró el brazo de la pequeña Sakura y le sirvió un recipiente con agua fría. Prometo. El video no es falso. Ese es el poder de Naruto, no, es una maldición para ser precisos. Quienes lo han experimentado conocen la relación entre Naruto y 9 colas. Así que es natural adivinar de dónde viene esa aterradora energía del chakra. ¿Cómo? La pequeña Sakura se negó a aceptar, pensó que Naruto solo necesitaba ser el último. ¿Cómo podemos aceptar tal contraataque desde la cola de la grúa y superarlos? Parece que el odio está a punto de cegarlo. El tercero Kage, Sarutobi y Ruzen, caminaba lentamente. Míralo junto con todos en Konoha. Genos. Señor Saitama. Al igual que usted, él puede matar monstruos de un solo golpe. Genos. ¿Cómo se esperaba de un chico que ha hecho trampa? Saitama. Oye. Interesante. Nami. Me duele mirarlo y lloro por el hombre serpiente. Luffy. Impresionante. Oye, ¿alguien no acaba de decir que Naruto es de la cola de la grúa? Usopp. ¿Llamas a esto cola de grulla? ¿Eh? Bonekin. ¿Qué golpe, qué tan importante es Sasuke para él? Aizen. A excepción de que se irrita fácilmente, tiene un talento bastante bueno. Vegeta. No esperaba que explotaran tan bien. Kamado Tanjiro. ¿Es esta la prostituta legendaria? Cuando personas de diferentes mundos tienen discusiones acaloradas. En el mundo del ocaje, también están surgiendo corrientes subterráneas. Cuando Nagato vio esta escena. No puedo evitar sorprenderme. Una cola, tan aterradora. Si las nueve colas están completamente desplegadas, ¿aún puede la organización Akatsuki detenerlo? Después de todo, Orochimaru es un ex miembro de Akatsuki. Como resultado, fue golpeado de manera tan vergonzosa. Nagato estaba algo aprensivo. En este momento. Naruto enseñó los dientes, como si quisiera hacer pedazos a Yakuji Kabuto. De repente, giró la cabeza para mirar atentamente la posición que acababa de hacer. El fin del bosque. Se oyeron pasos. Jejeje, estás empezando a oler como Sasuke. Orochimaru apareció nuevamente frente a todos. Es solo que su rostro se fue despegando poco a poco y la piel blanca como la nieve se desvaneció. Toda la persona parecía demacrada. Recibió tal golpe y voló tan lejos. Orochimaru aún no está muerto. La piel de Orochimaru en realidad comenzó a desprenderse. Un hermoso rostro se muestra frente a todos. ¿Qué está sucediendo? ¿Sigues perdiendo pelo? Todos parecían desconcertados, como si vieran algo novedoso. Este cuerpo no durará mucho. Después de una explicación por parte de Orochimaru, la gente de los cielos y del mundo finalmente entendió algo. Orochimaru puede utilizar esta técnica para quitarle los cuerpos a otras personas, logrando así la verdadera inmortalidad perfecta. No pueden evitar suspirar. Este mundo es realmente extraño e incluso se puede lograr la inmortalidad. Al mismo tiempo, me siento avergonzado de que Orochimaru experimente con cuerpos humanos. Zoro. ¿Realmente se puede hacer ese tipo de cosas? Gumi Utsuhi Gumi. ¿Qué eres? He logrado la inmortalidad perfecta. Zui Eginosuke. Fantasma maloliente. Si tienes la habilidad, ven y habla bajo el sol. Armin. Bueno, es realmente asombroso. Hasta. Esta serpiente no debería ser demasiado escandalosa, señor Naruto, úsela si tiene algún problema. Sanji. No pierdas con ese tipo, solo mirarme me hace perder el apetito. El mundo ocaje. Sarutobi Iruzen dejó el expediente y suspiró lentamente. Toda la persona parece mucho mayor. Naruto, no debes caer en manos de Orochimaru. Orochimaru hizo esos experimentos inhumanos. Incluso su maestro no pudo soportarlo más. No importa si Naruto y su grupo no obtienen nada, sino una vez que Orochimaru obtenga el poder de nueve colas. Las consecuencias son realmente inimaginables. Creo que es mejor encerrar a ese niño Naruto ahora. No lo dejes salir, enciérralo para siempre. Hinshriki solo necesita sellar al demonio zorro correctamente y ser un ninja. Así es, si Orochimaru lo atrapa, Konoha, no, todo el mundo ninja estará acabado. Dios sabe lo que Orochimaru le hará al Hinshriki de nueve colas. Detrás del tercero kage, un grupo de Konohas de alto rango estaban charlando. Ellos están de acuerdo. Siempre pensé que Naruto debía estar encarcelado en Konoha. Custodiado por su propia gente. Tercera generación los ignoró y negó con la cabeza. Echemos otro vistazo. Si el video aún se desarrolla en mala dirección. En ese momento, el proyecto de tercera generación, que aboga por la paz interna, tendrá que seguir las sugerencias de otros. Naruto encerrado. H.M.P.H., incluso si usas fuerza bruta al final de la grúa, es inútil. Haruno Sakura dijo con desdén. Ese es uno de los Shannin legendarios, Orochimaru. Será mejor que lo guardes. Hubo mucha discusión en el acto. ¿De qué sirve un demonio zorro? Tal vez ataque furtivamente a nuestra propia gente, es demasiado peligroso. Mira a Gaara de Sunagakure, que bien usada está la arena, ¿no es mejor que algún demonio zorro? Oh, ¿qué crimen hemos cometido nosotros, Konoha? Un simple mocoso apestoso que sella al demonio zorro, pero que también quiere volverse más fuerte a través del demonio zorro? Ríete hasta morir. Abusivo, burlón, grosero. Estos extraños sonidos eran como un martillo, golpeando el pecho de Naruto uno por uno. Hay momentos en que otros mundos se maravillan ante el poder especial y poderoso de nueve colas. Y Konoha que hizo lo mismo y abusó de Naruto por el pasado. Los dos están en marcado contraste. En ese momento, la voz de Orochimaru salió de la pantalla. Realmente necesito un cuerpo perfecto como el de Sasuke. Orochimaru se apretó el pecho. Cuéntale a todos tus planes sin dudarlo. Ahora prepara a Sasuke, con el fin de ayudarle a ganar poder. Solo para tomar su cuerpo con Living Corps Reincarnation y obtener el poder del Sharingan. Pero antes de eso. Orochimaru miró a Naruto que estaba rugiendo. Déjame ver hasta qué punto ha crecido el niño de nueve colas. Comparado con mi Sasuke, ¿cuál es la diferencia? Orochimaru ha vuelto a su estado original. Prepárate para la próxima batalla. Y ni siquiera ha empezado todavía. Hubo una repentina y violenta vibración en la pantalla. El gas vermellón barrió y el puente se sacudió hasta el punto de colapsar. El rostro de Naruto estaba oscuro, como si hubiera reprimido su ira durante varios años. Y estuviera a punto de desahogarla aquí de una vez. No te pares frente a mí. Como dijo Sasuke, es igual que el mío. Estallido. La plataforma del puente extremadamente fuerte se rompió instantáneamente. Detrás de Naruto, otras dos colas rojas salieron lentamente. Lo que siguió fue la locura y la intención asesina como una bestia. Abrigo de bestia con cola, la tercera cola. Hubo una conmoción en la escena. Especialmente Yamato y la pequeña Sakura. ¿Es este el poder de nueve colas? El aire estaba seco y caliente y la gravilla volaba por todas partes. Orochimaru gradualmente retrocedió, protegiéndose la cara. Fue como ver algo extremadamente aterrador. Pero eso es exactamente lo que quería. Si no utilizas toda tu fuerza, la batalla se volverá aburrida. ¿Esta cosa puede crecer o dos más? ¡Qué fuerte! ¿Qué clase de poder es este? Si Uzumaki Naruto con una cola es tan poderoso, con tres colas. Chicos, siento que no puedo respirar. Es demasiado. Si puede crecer más, en realidad no es diferente de hacer trampa. Este poder, no es exagerado decir que puede matarme de un solo golpe. A los ojos de los demás. Lo más increíble es que dentro del cuerpo aparentemente débil de Naruto, hay una energía tan poderosa escondida en él. Pero en el siguiente segundo, la pantalla de video comenzó a desarrollarse hacia un cambio inesperado. La energía de la bestia con cola arrasó a través de la audiencia. El bosque tembló, como si el espacio estuviera a punto de ser destrozado. Orochimaru tuvo que enfrentarse al enemigo frente a él y se preparó para enfrentarlo. Pero en este momento. Por un momento, Orochimaru y Naruto se miraron a los ojos. La figura de Orochimaru apareció de repente en el extraño espacio oscuro. Y él está justo enfrente. Hay un monstruo con una altura de 30 metros y una apariencia feroz. Un verdadero demonio zorro. Tiene pelo naranja y garras extremadamente afiladas. Lo que es aún más exagerado es que tiene nueve colas detrás. Nueve colas, el monstruo dentro de Naruto. Nueve colas miró a Orochimaru quien traspasó la propiedad. De repente abrió la boca y rugió. Pero inmediatamente, todo el espacio del cielo y la tierra se inundó de ira. Orochimaru empezó a sudar frío. Sabía muy bien que si se quedaba más tiempo, definitivamente ese demonio zorro gigante lo comería vivo. El poder de nueve colas es mucho más aterrador de lo imaginado. No era sólo Orochimaru quien estaba en escena asustado. Las decenas de millones de personas en Wangie que estaban viendo el video no pudieron evitar dar dos pasos atrás. ¿Qué clase de monstruo es ese? Sólo mirarlo hace que mi corazón deje de latir. Esa gente común y corriente que no es muy fuerte se tapa los ojos directamente y sigue calmando sus corazones heridos. Es difícil imaginar a ese niño que tiene menos de 14 o 15 años. ¿Qué se esconde exactamente en el estómago? ¿Esto es un complemento? Mundo pirata. Acompañado por Naruto rugió. Incluso los cruceros a la deriva en el mar temblaron tres veces. Luffy, ¿estás seguro de que puedes manejar ese, monstruo? Nami tragó y preguntó temblando. Este demonio zorro dejó una profunda impresión en Nami. Esta noche, se estima que el monstruo zorro lo está persiguiendo y matando en su sueño. Luffy no pudo entenderlo. ¿Por qué debería tratar con él? No es seguro quién gana y quién pierde en una pelea real. Dijo Zoro. Pero claro, él realmente se preocupa por Sasuke. Después de cambiar de tema, los ojos de Nami brillaron. No se pueden separar tres palabras de Sasuke, y es por él que puede estar enojado hasta este punto. Amor verdadero sin duda. Debe amar mucho a Sasuke. Mira a Orochimaru de nuevo, es tan maldito que quiere tragarse el cuerpo de Sasuke. Lo que más odio son las serpientes. Mundo gigante. Allen, Mikasa y otros ni siquiera pudieron decirle una palabra. En su mundo. El poder que los humanos pueden usar son solo los dispositivos móviles tridimensionales. Este monstruo es obviamente varias veces más grande que los gigantes fuera de la muralla de la ciudad. Maldita sea. Esto es mucho mejor que un dispositivo móvil tridimensional. Levi maldijo con dureza. Si tienes el truco de Uzumaki Naruto. Entonces, ¿qué pasará con los gigantes en el futuro? Matarlos a todos. No queda ni uno. El mundo ocaje. En las sombras extremadamente profundas bajo tierra, salió una persona. Lleva una máscara amarilla en la cabeza y una túnica de la organización Xiao. Esta persona es Uchiha Obito. ¿Cómo va la investigación de inteligencia? La voz simplemente bajó. Frente a él, de repente se perforó un caparazón de piraña y apareció una persona de forma extraña. Aún nada. No puedo competir con el poder de esa pantalla gigante. Pero, absolutamente cambió de tema. Konoha parece querer encarcelar al actual nueve colas en la aldea. Obito resopló fríamente. Estúpido ninja. Luego, cuando miró a la pantalla. Todavía me siento increíble por el poder de nueve colas. Incluso con la mitad de un nueve colas y la fuerza de un iceberg, Kakuzu no lo demostró. ¿Ya es tan fuerte? Sin embargo, si esto se considera el truco más fuerte, entonces la gente de otros mundos es realmente miope. En cuanto a Orochimaru. Obito dijo que ya no le importaba y que no importaba si lo dejaba en paz. Él y Yakushi Kabuto, es inútil sobrevivir. En la pantalla alta. La aparición del demonio zorro de nueve colas finalmente levó esta serie de inventario a una altura que debería pertenecerle. Pero esto aún no ha terminado. Nueve colas solo hizo una breve aparición. El verdadero camino de Naruto hacia abrirse y colgarse acaba de comenzar. En la pantalla. Yakushi Kabuto quiere cubrir a Orochimaru. Entonces planeó atacar una ola de Naruto. Pensó mientras corría. En caso de ser descubierto, escóndete a tiempo. El puente tiene mucho espacio y Yakushi Kabuto es flexible. Hay lugar para que juegue en todas partes. Solo tres colas. ¿Cuál es el problema? Pero al segundo siguiente, se arrepintió. Naruto giró la cabeza. Rugido. Rugió y arrojó un aterrador caparazón de chacra. Inmediatamente, Yakushi Kabuto se sintió en blanco. Sonó la explosión. El sólido puente se derrumbó directamente. El campo de batalla se divide abruptamente en dos capas. Incluso el borde del acantilado no se salvó, fue destruido por todas partes. Fue solo un rugido que directamente hirió gravemente a Yakushi Kabuto y se desmayó. Ese es el poder de nueve colas. Aún no ha terminado. Naruto inmediatamente señala a Orochimaru. Huyó, persiguió. Los dos se adentraron así en el denso bosque. Donde quiera que fuera, había una tormenta de bombardeos. Mira aquí. La gente del público lleva mucho tiempo sin palabras. Todos quedaron atónitos. Las aterradoras consecuencias de la explosión duraron medio minuto. Yakushi Kabuto se puso de pie. La sangre se derramaba por la comisura de su boca y su rostro estaba feo. En ese momento, las personas que estaban viendo el video reaccionaron. El poder de combate de tres colas. En comparación con la primera cola, no sé cuántos grados son más altos. Xianglin. Yakushi Kabuto es miserable. Lobo hambriento. Pensé que esta persona iba a hacer algo grande. Lobo hambriento. Como resultado, la reunión durará unos segundos. Gobuta. Es realmente feo. Sakata Hintoki. Is, ese zorro todavía da un poco de miedo. Yekyu. Por supuesto. Yekyu. El poder de hacer trampa es inimaginable. Vegeta. HMPH. Un luchador así está lejos de ser el más fuerte. Tondi. Según mi análisis del poder de combate por computadora, el poder de combate de Uzumaki Naruto solo puede ubicarse en el medio en nuestro mundo. Luffy. No te preocupes, aquí es donde estás. Fuera de la aldea de Konoha. Uzumaki, Naruto. El hijo de Minato. El poder del demonio zorro se ha utilizado hasta tal punto. Después de que Hiraiya vio el video, inmediatamente decidió regresar temprano a la aldea. Echa un vistazo al hijo de Minato que fue apodado el más fuerte en el video. ¿Será el hijo de la profecía que estaba buscando? Sin embargo, tal abuso de nueve colas. Naruto pronto se dejará llevar por nueve colas. En este momento está lejos de ser lo suficientemente maduro. Mientras pensaba, Hiraiya caminó de regreso a la aldea. Otra pieza del magnífico lugar de examen es Chinin. Maestro Orochimaru. Nos hemos preparado según lo solicitado. ¿Quieres actuar ahora? Luego de escuchar el informe de sus subordinados. Orochimaru, que estaba disfrazado, apoyó la barbilla en una mano y no hizo nada durante mucho tiempo. Su plan original era lograr un cambio. Dejemos que la tercera generación se retire. Y con el pretexto de cooperar con su Nagakure, someter directamente a su Nagakure. El resultado fue un cambio repentino y ahora todos los ojos se dirigieron a la pantalla. Más aún con Orochimaru. Espera un poco más, sigamos viendo qué trucos se le ocurren a Naruto. Ese es el Hinshiki de nueve colas después de todo. Ahora la trama avanza hacia un momento crítico. Especialmente contigo mismo. ¿Cómo pudo Orochimaru perderse este buen espectáculo? Bien, tan fuerte. Haruno Sakura recibe una bofetada. Estaba tan avergonzada que no podía levantar la cabeza frente a la multitud. ¿Cómo podría Naruto tener una fuerza tan poderosa? Orochimaru, uno de los Shannin legendarios, además de Yaku y Kabuto. Los dos juntos en realidad no son rival para Naruto. ¿Cómo puede ser esto? La pequeña Sakura se frotó los ojos. Debe ser que ayer dormí demasiado tarde y de hecho tuve alucinaciones. ¿Cómo podía permitir que esta cola de grulla caminara delante de ella? En ese caso, ¿no es él el más débil entre los tres de la séptima clase? Cuanto más lo pienso, más miedo tengo. La pequeña Sakura ni siquiera tuvo el coraje de seguir mirando. El vídeo está hasta ahora. Aparición de la tercera cola. No hay duda de que una vez más se desató una tormenta en los corazones de los ninjas. La organización ninja Akatsuki a la que pertenece Nagato, naturalmente, lo entiende. No es fácil tratar con las bestias con cola. Y la bestia de cola con más colas es más poderosa. Confíe en Six Pats Pen ahora. No sé si podré lidiar con este nueve colas. Después de mucho tiempo, Nagato abandonó la idea por ahora. Lo más urgente es recolectar primero otras bestias con cola. Cuando sea el momento adecuado o cuando la fuerza de la organización Xiao crezca aún más, Akatsuki los organiza a todos para que se reúnan nuevamente. Solo dale a Konoha una sorpresa. La gente aún no ha tenido tiempo de pensar en ello. Las explosiones suenan constantemente. En el vídeo, fue realmente una tormenta de fuego. Selva majestuosa y exuberante. En un abrir y cerrar de ojos, la pelea de Naruto y Orochimaru dejó todo devastado. Hay una mirada miserable por todas partes. La pantalla se le da a Naruto. Ya no parece humano. Las extremidades yacen en el suelo, les crecen los colmillos e incluso los ojos han perdido su brillo. La sensación de opresión provocada por la tiranía y la sangre desbordó la pantalla. Solo puedes correr. Rugió Naruto. Mientras persigue a Orochimaru y golpea. Su crueldad. Incluso después de que las personas bien informadas fuera de la pantalla lo leyeran. Todavía lo siento. Esta imagen es realmente aterradora. Medio minuto después, el suelo se convirtió directamente en un enorme bache. Orochimaru se movió fuera de su alcance avergonzado. Apareció nuevamente ante la vista de la gente. Uno de sus brazos se ha roto. Wanji se sorprendió. Horrible. Con tres colas, confiando únicamente en la fuerza bruta, Orochimaru no tiene forma de lidiar con eso. Pero lo que no sabían era que se trataba de Orochimaru. Un hombre que desarrolló su cuerpo al máximo. Ver a Naruto tirado en el suelo sonriendo. Orochimaru se burló. Entonces, su boca se abrió de forma extraña. Un cuerpo nuevo mezclado con Moko, que escupió del brazo amputado. Esta vez, la audiencia de los cielos y del mundo fue testigo de todo el proceso de cambio de piel de Orochimaru. Espere a que aparezca un nuevo Orochimaru. La audiencia quedó desconcertada por un momento. Luego expresivo. ¿De dónde, de dónde vino este monstruo? Esta es la primera vez que todos aquí ven este tipo de tratamiento. Inevitablemente algunas sorpresas. ¿Qué pasa con un brazo roto? El tío serpiente te regalará una muda entera directamente, nueva a estrenar de fábrica. Con la ayuda del poder de Hinshriki, solo puedes dar consejos. Aún muy inferior a Sasuke. Orochimaru se apoyó contra un árbol. Incluso si lo golpearon así, no se olvidó de burlarse de él. Ustedes dos tienen una boca y una boca. Ninguno de los dos puede vivir sin Sasuke. Quizás escuchar el cinismo de Orochimaru. Quizás por la mención de Sasuke. Naruto resopló. Acuéstese en el suelo con todo tipo de dolor. Al mismo tiempo, las tres colas en movimiento en la espalda de repente se quedaron en silencio. Repentino. Algo inesperado sucedió. La energía del chakra trasero está furiosa. Nació la cuarta cola. ¿Qué? ¿Y de tres colas es suficiente? ¿Puede esto realmente evolucionar infinitamente? Es demasiado escandaloso. Las cosas llegaron demasiado de repente. Decenas de millones de espectadores lo entienden en este momento. ¿Qué representa el aumento de colas? ¿Cómo se lucha contra esto? Del primer one tile, han surgido cuatro colas más. Nunca dejó de colgar. Yo, no me atrevo a mirarlo. Es una cantidad tan enorme de energía que incluso en nuestro mundo es rara. En ese tiempo, hace mucho que Naruto perdió el conocimiento. La perspectiva del cuadro ha entrado en su mundo interior. Todos volvieron a ver al monstruo de 30 metros de altura en el espacio diferente. Nueve colas. Sí, si fuera más fuerte entonces. En el mundo interior. Naruto se fue hundiendo poco a poco en el mar del odio. Estas voces son todos sus monólogos. Debido a que soy demasiado débil, Sasuke no estará de acuerdo conmigo. Entonces, a toda costa quiero ser más fuerte. Entonces, Naruto no dudó. Lánzate a las garras del demonio zorro de nueve colas. La gente de otros mundos se despertó repentinamente. Recién ahora se enteraron. Este demonio zorro no parece muy amigable. Todos estaban extremadamente seguros de que el enorme monstruo era el truco de Naruto, la fuente de todo el poder de Naruto. Si Naruto se permite esto, cegado por el odio del demonio zorro, hechizado, entonces las consecuencias son desastrosas. Efectivamente, este poder no se otorga en vano. Dororo. Uzumaki Naruto, ¿realmente vas a usar ese poder? Tanjiro. Oye. Despierta. Deja de ser adicto. Tanjiro. Te devorará. Bonekin. Bueno, este poder de nueve colas es bueno como trampa. Bonekin. Pero en realidad es un arma oculta de doble filo. Nami. Da miedo, entonces, ¿de dónde viene este poder? Mi casa. Es realmente peligroso. Y en este momento. En el vídeo, Naruto no puede oír ningún sonido del mundo exterior. Sus ojos estaban completamente teñidos de rojo. Deja que el aire negro del odio lo envuelva. Auge. Centrado en Uzumaki Naruto. Los bosques y llanuras circundantes quedaron impresionados. Porque la energía es demasiado grande. En realidad, se condensó directamente en un rayo de luz altísimo. La escena es muy espectacular. Si quieres describirlo. Naruto es como una bestia mejorada. No hay un trozo completo de piel en todo el cuerpo, todos los cuales son abrigos rojos hechos con el poder de las bestias con cola. Este es el poder de cuatro colas. Abrigo de bestia de cola. Y las personas que todavía estaban discutiendo cuán peligrosa era esta fuerza en este momento. Ya sorprendido sin palabras. Saben que nueve colas hechizará el cuerpo del dueño. Saber nueve colas lastimaría a Naruto. Obviamente no debería usarse. Pero cuando llegue el verdadero poder de destruir el mundo. Todo el mundo lleva mucho tiempo estupefacto. Esto da demasiado miedo, ¿verdad? Utilice su propia pérdida de control a cambio de tal habilidad. Parece que no es imposible. Es la cuarta cola. Pantalla. Orochimaru sonrió levemente. Ahora parece que hay un poco de habilidad. Hinshriki de nueve colas, no me decepciones. El otro lado de la pantalla. Arunosakura, que había estado en coma durante medio día, se despertó. Temblor de doble pupila. El puente frente a nosotros ha sido completamente destruido. La gente está muriendo por todas partes. Bajo el impacto del poder de nueve colas en este momento, Arunosakura era en realidad más rápido que Yakuji Kabuto y cayó en coma después de un desacuerdo. Si el maestro Yamato no la hubiera salvado, Arunosakura simplemente no estaría viva ahora. ¿Estos, son todos hechos por Naruto? Las piernas de la pequeña Sakura estaban débiles. Increíble. Bueno, ese es el poder de nueve colas. Yamato estaba de un humor complicado y no sabía qué decir. En este momento. El rugido de Naruto llegó nuevamente desde el bosque. Las ondas sonoras que resonaban en los cielos y la tierra eran cautivadoras. El poder de Fowur Tile se está gestando. Rugido. Hubo un ruido fuerte. La vibración resultante en realidad sacudió directamente a Sai volando en el cielo. Ocurrió. Yamato se sintió incómodo. Rápidamente se protegió a sí mismo y a la pequeña Sakura con Woho destile. Sólo un rugido ha causado una destrucción a tan gran escala. ¿Cómo no va a ser impactante? Y el lado de Orochimaru es aún peor. No está lejos de Naruto. Esta ofensiva ha caído. Voló de inmediato y cayó al suelo avergonzado. Este bosque ha sido arrasado. Hay rastros de bombardeos por todas partes. El humo se disipó. El mundo está en shock. En ese momento, Uzumaki Naruto estaba cubierto de rojo. Se ha convertido en un monstruo. Cola bestial. La cuarta cola. La energía tiránica que produjo comenzó a filtrarse sin sentido. Incluso si las potencias mundiales han experimentado muchas batallas y tienen mucho conocimiento. Todavía me sorprenderá el engaño irrazonable de Naruto. ¿Qué cuerpo tan fuerte debe ser? ¿Podrá resistir una fuerza tan dominante? En la forma de cuatro colas, Naruto ya no tiene la apariencia de un ser humano. Extremidades en el suelo. Parece un demonio zorro de lava rugiendo enojado. En este momento, la pantalla marcó el comienzo de la primera ola de impacto. Orochimaru quería atacar primero. Aunque sus movimientos son simples, es muy hábil para disgustar a la gente. Lo vi tirado en el suelo con la boca abierta. Miles de serpientes delgadas y densamente apiñadas galoparon hacia Naruto. Este es el legendario yo escupó serpientes y las serpientes escupen espadas. Y enfrentarse a estas serpientes. Naruto lo abofeteó. El enorme cráter que ya estaba hundido volvió a explotar. Bajo las llamas que se elevaban hacia el cielo, las miles de serpientes fueron quemadas y desaparecieron. Solo el poder de una palma. Los efectos visuales de la escena son extremadamente impactantes. Es inimaginable que el monstruo de la pantalla fuera originalmente un niño adolescente. Rugido. El rugido sonó capa tras capa. La ofensiva de Four Tales Naruto es mortal. En varias ocasiones Orochimaru estuvo en peligro de ser aniquilado. Incluso si no prestas atención. Sus manos de serpiente y el cuerpo de la serpiente desaparecerán en el aire. O morir escaldado. La situación en la batalla instantáneamente se volvió unilateral. Orochimaru no pudo resistir ningún golpe de Naruto en el estado de cuatro colas. ¿Es esto, Naruto? Los ojos están apagados. Esta escena ya superó la imaginación de Haruno Sakura. En absoluto en una dimensión. Basta con mirar los cráteres por todo el suelo y las nupes que han desaparecido en el cielo. Ella es profundamente consciente. Incluso si hago equipo con el Sasuke actual. Además de un profesor de Kakashi. Incluso si hicieran lo mejor que pudieran, no podrían representar una amenaza para ese violento Naruto. Exactamente cuantas personas todavía lo saben. Naruto está tomando riesgos por Sasuke, usando el poder de las trampas. Vi al pequeño Sasuke apretar los puños. Enojado celoso. ¿Cuál luto? Mi genio Uchiha, ¿cuándo será tu turno de salvarme? Con Orochimaru puedo hacerlo sin tantos problemas. El video gira. La batalla entre ambos bandos se intensifica. Cada ataque puede conmocionar los corazones de las personas. Todo el ridículo y el desprecio se hicieron amigos. Ya casi nadie cuestionaba la fuerza de Naruto. Solo 10 años, que aterrador. Orochimaru es ciertamente poderoso. Reencarnación ininterrumpida del cadáver viviente utilizada al menos 3 veces. Para la gente de otros mundos, la resurrección de entre los muertos no es diferente de un milagro. Y para Orochimaru, ¿cómo llegó a ser tan simple como comer y beber agua? Pero después de varias reencarnaciones de Living Corpse, la energía previamente almacenada de Orochimaru se consumió casi por completo. Naruto solo movió su cuerpo. Deja caer varias veces a una persona tan aterradora. Ahora, Naruto finalmente tiene la intención de hacer todo lo posible. Después de rugir de ira, pequeñas bolas azules y rojas se juntaron. Toda la majestuosa energía entre el cielo y la tierra se acumula frente a la boca. Los rostros de la audiencia también cambiaron cuando vieron esto. Siempre hay un mal presentimiento. Especialmente aquellos con grandes habilidades. Más claramente perceptible. Esa ronda de carga, bajo la apariencia tranquila. Contiene un aliento interminable de destrucción. Al ver esto, Orochimaru no tuvo intención de ocultarlo más. Aplaude y presiónalas contra el suelo. Triple rasomón. Inmediatamente. Las montañas temblaron por un rato. Rojo, verde y azul, tres enormes puertas de pared que parecían rostros de fantasmas y dioses atravesaron el suelo. Muy exagerado, casi igual al cielo. Esta vez, el chakra de Orochimaru estaba casi agotado. Pero mirando a los Enmen, que tiene miles de metros de altura y tres capas. Orochimaru sonrió. No importa lo arrogante que sea. Es casi imposible atravesar la defensa de Rasomón. Después de que el chakra de Naruto esté vacío. Naturalmente, subirá y lo capturará. No hay duda de que el resultado ya está decidido. Los cielos y los mundos en este momento. Mirando las tres grandes puertas. Todos solo podían mirar hacia arriba y mirar, e incluso sintieron que sus mentes estaban a punto de ser arrebatadas. Todas las personas en este mundo son así de fuertes. La puerta es tan alta como una montaña. Además, Orochimaru puede volver de entre los muertos, inmortal. Este estilo de juego es simplemente como una serpiente. Sería fantástico si un oponente así pudiera unirse a nosotros. No puedo morir. No puedo morir en absoluto. Ruega por la muerte en línea. Pero justo cuando las miradas de todos fueron atraídas por el bastante ruidoso triple Rasomón. Una bala de cañón de luz negra golpeó rápidamente. Cuando golpeó al primer Rasomón, hubo un alboroto en un instante. Auge. La luz envolvió directamente a todos los Rasomón. En este momento, casi nadie puede reaccionar. La aterradora explosión se elevó hacia el cielo. Con el impulso de la destrucción, aplastó y aniquiló a todos los Rasomón. Y Orochimaru se esconde detrás. El sonido de las explosiones llegó a Miriath Realms a través de la pantalla. Todo el mundo solo sintió un tinnitus. Parecían aturdidos. Parece que no se ha dado cuenta de lo sucedido. Espere hasta que el humo se disipe. Solo Orochimaru quedó con los pies en el aire, luciendo incómodo y divertido. Descuidado. Incluso el triple Rasomón no pudo defenderse de ello. El Orochimaru que golpeó directamente fue insertado en el suelo y ni siquiera pudo sacarlo. Y la imagen se congela en este momento. Silenciosamente extinguido. Muestra que el primer video colgado de Naruto ha terminado. Miriath de mundos. Silencio sepulcral. Después de presenciar el poder destructivo de la bomba bestia con cola. Para ellos en este punto, Orochimaru Sasuke o algo así ya no es importante. ¿No es Naruto demasiado irrazonable? Muy fuerte. Sanji. ¿Llamas a esto adolescente? ¿Eh? Armin. Este, este poder destructivo es más fuerte que el supergigante de ese día. Allen. Armin estaba muerto de miedo. Aizen. ¿Lo suficientemente bueno como para aplastar al enemigo con una ola absoluta de destrucción? Aizen. Es interesante. Zui Eginosuke. Ja 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 ja. Quiero capturar a este chico de pelo amarillo. Zui Eginosuke. Con él, ¿qué clase de rey fantasma será liquidado y todos morirán quemados? Explotados hasta morir. Kamado Tanjiro. Inosuke. De ninguna manera, ¿cómo pudiste agarrarlo? Saitama. Oye, eso es una exageración. Genos. Igual que en el incinerador super coil. Genos. Quemó un área directamente. Shanks. Es algo asombroso, este pequeño. Orochimaru. ¿Cómo es esto posible? ¿El triple rasomón simplemente desapareció? Orochimaru. Esa es la defensa más fuerte que absorbe todo. Sasuke. Demasiado exagerado. Sasuke. Sospecho que el video es falso. Naruto. En realidad soy tan bueno ja 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 ja. Soy yo. Después de una ola de apasionadas discusiones. En primer lugar lo más impactante e increíble. Nada menos que la gente del mundo Okage. Grandes países, innumerables pueblos. Todos se quedaron boquiabiertos ante el poder escandalosamente poderoso de la bestia con cola. ¿Es este el poder de la bestia de cola de Konoha? ¿En qué se diferencia de un desastre natural? Toma un sorbo de la bomba bestia con cola. Realmente convirtió este lugar en el fin del mundo. Rasa de pie en la cima de Sunagakure, preparándose para la acción de seguimiento. Su expresión es maravillosa. Todavía quiero cultivar One Tile. Como arma secreta de Sunagakure, será mejor apuntar a Konoha en el futuro. Ahora después de ver este video. También por un pero. One Tile y Nine Tiles no están al mismo nivel. Frente a Naruto, la defensa absoluta de Gaara y el poder de la arena. No puedo captar la atención de la gente en absoluto. Realmente me enojo más cuanto más lo pienso. Sin mencionar que acaba de descubrir la cuarta cola. Esto le permitirá desarrollarse plenamente. ¿No significaría eso destruir el mundo y hacerlo invencible? ¿Por qué? Todos los ataques premeditados y diversas acciones contra Konoha. Todo quedó aplastado por un simple video. La única carta oculta y de confianza de Sunagakure en este momento. Frente a nueve colas, un desastre natural, ni siquiera podía levantar la cabeza. Luosha incluso empezó a pensar. ¿Por qué tenía tanta confianza antes? De repente, se sintió impotente. Después de mucho tiempo, se burló. Niño Naruto, ¿realmente te atreves a abrirlo? Iwagakure. Como Onoki, que ha visto el máximo poder de combate como Malara. No actuó tan metedura de pata como los demás. Pero todavía no puedo evitar sentir miedo. Los chicos de Konoha no pueden controlar a sus Hinshiki. Al final, si Naruto es controlado. No solo Iwagakure, sino todo el mundo ninja está en peligro. En ese momento, la hermosa y de piernas largas Eitu dio un paso adelante. Abuelo. ¿Qué tal si envías algunas élites a Konoha para hablar contigo y controlar en secreto a Naruto? Pero pronto, Onoki rechazó este plan. No hacemos cosas tan descaradas. Sin embargo, con una vigilancia adecuada se puede lograr. Eitu comprendió de inmediato e hizo lo que hizo. Bueno. Onoki dejó escapar un largo suspiro. Siempre siento que el mundo ninja está a punto de cambiar. Todo empezará en torno a Naruto. ¿Por qué Konoha está tan preocupada? Pueblo de Konoha. Naruto experimentó esa sensación de estar alienado nuevamente. Solo porque el monstruo del video es demasiado poderoso y aterrador. En la sede actual, cientos de personas lo evitaron. Todo muy lejos de Naruto. El Naruto actual está muy agraviado. Tenía muchas ganas de gruñir. Soy Uzumaki Naruto, no hice trampa. Afortunadamente, Kakashi, Sasuke y la pequeña Sakura todavía están a su lado. Después de todo, son un equipo. No te preocupes, es solo un video. Kakashi dijo. Cualquier cosa puede pasar en el futuro, y esta vez el enemigo es Orochimaru. Naruto hizo esto por sus compañeros. Kakashi toma demasiado en serio a su compañero. Entonces parece nada en la superficie. Pero estoy muy satisfecho con lo que ha hecho Naruto. Sin embargo, ese demonio zorro de nueve colas necesita ser controlado. ¡Horrible! Sasuke miró a Naruto. Dijo ferozmente. No te preocupes. Un día te superaré. No subestimes el genio de Uchiha. Naruto se rió y dijo. Ojalá pudiera. Y la pequeña Sakura al final no pudo reprimir algunas palabras incluso después de reprimirse durante mucho tiempo. Le dieron una fuerte bofetada y ahora todavía le duele mucho la cara. Ninguno de ellos lo sabía. El video no ha hecho más que empezar. Este es solo el primer paso para exponer el proceso de piratería de Naruto. En las sombras, una figura explotó. Esta persona es la culpable del genocidio de Uchiha. Uchiha Itachi. Veo. ¿Elegiste este camino para mi hermano? ¿Por qué Itachi no puede ver cuánto se preocupa Naruto por Sasuke? Sasuke realmente se llevó el premio gordo. Tener una persona así como amiga. Vamos a divertirnos. Entonces, Itachi comenzó a esperarlo con ansias. ¿Puede mi hermano menor proteger el pueblo como quiera? Protege el nombre del clan Uchiha. Quizás este Uzumaki Naruto sea la clave para decidir este asunto. Necesito concentrarme en cuidarlo. ¿Puede mi hermano dejártelo con confianza? Déjame ver hasta dónde puedes llegar a continuación. Entonces, Itachi desapareció en la oscuridad. Como si nunca hubiera existido. Después de que termine el video. Danzo, el viejo ladrón, no puede esperar para encerrar a Naruto ahora. En serio, es demasiado peligroso. Las cuatro colas se abrieron. Destruye el cielo y la tierra, sin importar si eres amigo o enemigo. Este sentimiento es muy similar a cuando el demonio zorro invadió Konoha. Por el bien de la seguridad de Konoha. Danzo inmediatamente ordenó que los subordinados de Genbu fueran inmediatamente al sitio de examen de Chinin para tomar a Naruto. Es un desastre conservarlo. Otras aldeas tampoco pueden obtener este tipo de poder. En cuanto a ese malvado Uchiha Sasuke, aunque se unió al campamento de Orochimaru, pero debido al seguimiento de Uchiha Itachi, no es bueno en eso. Danzo todavía está pensando en qué hacer a continuación. Pero escuché un informe urgente desde afuera. Tuan, maestro Danzo. El video de afuera está empezando a moverse de nuevo. Parece que esta vez está jugando a Naruto. ¿Qué? Danzo se levantó y salió. Ha dado órdenes de capturar a Naruto. Pero el video apareció en este momento. Está bien, veamos qué tipo de daño harás en el futuro. En ese momento, todas las pruebas del crimen estarán completas y tendré una razón para encarcelarte, demonio zorro. Mundo pirata. La tía gorda se burló y dijo. Jejeje, ¿alguien del otro mundo que abrió un truco? Es bastante capaz. Se ve bien, pero desafortunadamente no es de mi gusto. La tía agarró una montaña de postres que estaba apilada más alto que ella y se la metió en la boca. Para poder hacer frente al siguiente antojo de comer, deseaba poder comer toda la comida de una sola vez. Y ella tomó el video frente a ella como una comida. Mundo de un solo golpe. Dentro de la enorme nave espacial. ¿Se terminó? Poros y Gued. Algo, pero no mucho. Con este nivel de destrucción, si le das unos años más, tal vez pueda luchar contra mí. Todo el video abajo. Poros no sentía lo fuerte que era Naruto. Por lo que parece, la gente de este mundo no merece el tiempo que Poros desperdició. Mientras esperaba que sus subordinados informaran sobre el progreso hacia el destino. Vi que la imagen lentamente se iluminaba. Vaya. ¿Está a punto de comenzar otra ronda de inventario de videos? Poros inmediatamente se interesó. Se sentó erguido. Empiece a esperar si Naruto podrá poner un nuevo complemento en línea. Bruce. ¿Qué exageración, si este tipo de poder se coloca en nuestro mundo? Bruce. Debe haber una recompensa de decenas de millones de bailes. Chopper. ¿Qué? Eso es demasiado. Luffy. El hombre que puede causar tanto daño es muy fuerte. Mientras charla con la gente de Pirate World. El mundo de los gigantes del otro lado también se unió. Levi. Bestia de cola. Erwin. Usado para bombardear gigantes, el efecto es absolutamente de primera. Mark. Eso es genial. En nuestro mundo, es imposible que los humanos tengan un poder tan grande. Y mi... Sí, sí. Reiner. Realmente envidio a Naruto, también quiero hacer trampa. Naruto. ¿Eh? Gigantes, ¿de qué estás hablando? Naruto. También hay recompensas, las cuales son cosas de las que nunca había oído hablar. Mi esposa Shangri. No solo hay gigantes, sino también fantasmas en nuestro mundo. Mi esposa Shangri. No hablemos de esto, Naruto-kun, préstame tus trucos. Por favor. Bonekin. Ejem, aquí tenemos razas de lagartos y razas de muertos vivientes. Después de alguna conversación, todos en Konoha no pudieron evitar suspirar. El mundo de otras personas es realmente colorido. ¿Qué tipo de existencia es la que puede atraer tantos mundos al mismo canal de una sola vez? Es casi como el dios que creó el mundo. Y en este momento, se dieron cuenta de la pantalla. Parece moverse. Mira mira. Está por empezar de nuevo, nuevo vídeo. Todos en Wanji rápidamente miraron. Bajo la mirada que llegaba como una marea. La pantalla se expande. Filas de personas estaban una al lado de la otra, vestidas con túnicas negras con pupilas moradas. Lo más increíble es que todos tenían varios palos negros clavados en la cara. En este momento. Nagato, que vive en la base secreta, de repente se sentó. Los ojos se agrandaron, extremadamente asombrados. Por estas personas en la pantalla. Era el títer que hizo. Depende los seis caminos. Fanatic novelas ligeras tu canal. Nagato estaba tan emocionado que casi tosió sangre. No podía aceptar el hecho de que su figura apareciera en la pantalla y estuviera rodeada de miles de mundos. Hay una especie de vergüenza que no se puede describir. Pero pronto, Nagato tuvo algunas dudas. Six Pats Pen, hasta ahora. Nagato no les ha dado instrucciones de participar en ninguna operación. Sin embargo, el maestro de los diez mil reinos. ¿Cómo obtuviste su información? Este no es un buen momento. Nagato apretó los dientes. Está bien que otros mundos lo vean. Si Konoha y las sombras de otros países saben de esto. La carta de mano más grande de la organización Xiao. No queda ropa interior para recoger. Conan parecía sombrío, también preocupado por este asunto. No como esperaban. El mundo ocaje. Está muy ocupado ahora. Ah. El que está en el medio, ¿no es el jefe? La bomba de arcilla en la mano de Deidara cayó al suelo. Además de él, está Kakuzu del lado del escorpión. Todos dejaron de trabajar. Mira a la pantalla. Incluso si se convirtiera en cenizas, reconocerían esa imagen. Cuando Xiao organiza una reunión interna. Paine Tiandao, a quien se ve a menudo, ahora está de pie en la pantalla. Enfrente de todos. Iré. Es realmente el jefe. Gritó Deidara. A su lado, Kakuzu, que siempre ha sido muy severo, pensó en ello. Podría ser. Nuestra organización Xiao se ha apoderado de toda la pantalla. Al escuchar este extraño comentario, el rostro de Shie se oscureció. Deidara estaba inexplicablemente emocionada. Eso es genial. Las organizaciones son toras. HMM. Bueno, estos dos tipos son idiotas. Escorpión analizó seriamente. Los 10 trucos más poderosos de Wanjie, la serie de Naruto aún no ha terminado. Entonces solo hay una posibilidad de que aparezcan el jefe y los demás. Hinshriki de 9 colas, es hora de luchar contra ellos. Deidara se quedó congelada por un momento. Ja. Entonces nuestro jefe ganará. ¿Quién es Paine? En términos de fuerza y estrategia. A los ojos de Deidara, aplasta por completo la existencia de Orochimaru. Los tres discutieron aquí durante mucho tiempo, pero no hubo resultado. Al final, solo puedes concentrarte en la pantalla. ¿Qué pasará después? Entonces lo sabrás. En el mundo ninja. El más impactante fue Jiraiya. Apareció la aparición de Tiandao Paine. Inmediatamente, coincidió con la impresión del estudiante de Jiraiya, y se volvió cada vez más similar. Yaiko. ¿Por qué tendría a Rinnegan? Incluso fue modificado a esta mirada fantasmal. ¿Qué pasó después de que dejé Rain Shinobi Villaje? ¿Quién hizo esto? El bien informado Jiraiya pronto se enteró. Hay otras personas conocidas alrededor de Yaiko. Básicamente fueron convertidos en marionetas. A todos se les asigna un par de Rinnegan, que es suficiente para ver cuán poderosas son las personas detrás de escena. Maldita sea. Jiraiya inmediatamente decidió partir hacia Rain Shinobi Villaje. Intente ver si puede obtener más información. Si puede, debe descubrir a la persona que manipuló a Yaiko. Lugar de examen Shinin. Ya nadie está de humor para ver ese tipo de juego aburrido. El demonio zorro Naruto, Orochimaru y la organización Akatsuki que aparecieron de repente. ¿No son estas cosas más emocionantes que ver pelear a Shinin? Pero, desde que Naruto mostró el poder incontrolable del demonio zorro, los aldeanos estaban aterrorizados. Un demonio zorro sigue siendo un demonio zorro después de todo, no podemos dejar que sea un ninja en la aldea. De lo contrario, el pueblo quedará arruinado. ¿Sí? Señor Okage, enciérrelo. Es inútil que la aldea se quede con una persona así. El grupo de personas se emocionaba cada vez más a medida que hablaban. Incluso empezaron a movilizar a otras personas en un intento de provocar disturbios. En esta situación, Sarutobi y Ruzen, la tercera generación que siempre ha abogado por la paz. Siéntete impotente. Cógelo. ¿Y qué si hay una trampa? ¿No se usará al final para destruir la aldea? El demonio zorro tiene que parecerse a un demonio zorro, quédate en la prisión honestamente. Tienen miedo del poder de Naruto. Aunque Naruto ahora es solo un niño. Esta gente egoísta que sigue ciegamente la tendencia siempre ha sido así. Pero pronto se darán cuenta de lo estúpidos que son su comportamiento y sus pensamientos actuales. Kakashi se paró frente a Naruto. Para evitar conflictos, primero tenía que encontrar una manera de sacar a Naruto de aquí. Y en este momento. La pantalla cambia. El cambio repentino hizo que estas personas miraran hacia allí involuntariamente. Pen Six Pads. Comienza la acción. Gente de todos los cielos y de innumerables mundos. La mayoría de ellos aún pueden permanecer planos. Pine Six Pads. Aunque de apariencia uniforme, tiene el sabor de una organización de pandillas. Pero parecen realmente débiles. ¿Seis personas, quieren destruir el pueblo? Saiki Kusuo. ¿Por qué todos tienen un pequeño palo negro en la cara? ¿Es el equipo estándar de la organización? Zauquiao. No se ve nada bien. Doflamingo. Demasiado débil, ni siquiera aquí. Vegetta. HMPH, es solo un espectáculo. Yato. Wow, todos están vestidos de negro. Debo lucir guapo con ellos. No solo Dragon Ball, sino incluso los mundos de Noragami vinieron a mirar. Luffy. ¿Qué están haciendo? ¿Están planeando algún gran plan? Narashikamaru. La ubicación ocurrió cerca de la aldea de Konoha. Es posible que la gente de la organización Akatsuki tenga que atacar Konoha. Luffy. ¿En serio? Recuerdo que Uzumaki Naruto también parece ser de Konoha Villaje. Sanji. No hay duda de que las acciones de Paine esta vez definitivamente están dirigidas a Naruto. Sanji. Probablemente ya lo adiviné. Naruto. ¿Eh? ¿La organización Akatsuki me va a atacar? En la pantalla. Paine finalmente entró en acción. Dispersión. El líder, Tian Dao Paine, dio una orden. Seis Paine de diferentes formas se colaron inmediatamente en Konoha. Y en este momento. La próspera gente de Konoha Villaje no sabe qué pasará a continuación. Animal Road cae en la calle principal de Konoha. No tiene manchas de tinta. Inmediatamente gritó. Técnica de invocación. De repente, se levantó una nube de humo espeso. De hecho, convocó de la nada a un perro feroz con una altura de 100 metros y tres cabezas. Rugido. El perro feroz solo necesitó un rugido para destruir más de 10 casas en un abrir y cerrar de ojos. Konoha de repente estalló en humo y la tierra se derrumbó. Este tipo de desarrollo está más allá de la imaginación de cualquier persona en el mundo. ¿Por qué lo hiciste de repente? ¿Y de dónde salió el perro de tres cabezas? Aparte de su enorme tamaño, ¿en realidad es tan extraño? Sin embargo, esto es solo el comienzo. Siguiendo al perro feroz de tres cabezas. El pájaro protogigante, el panda honka y el rinoceronte. Todo tipo de criaturas extrañas desencadenaron un ataque devastador en Konoha. Y todo lo que pasó fue causado únicamente por Paine. El otro lado. Shuradao usa directamente varios misiles. Empezó a bombardear Konoha sin distinción. Estos seis caminan sobre la tierra. Por todas partes por donde pasaban se presentaba una escena de terror. Esto es Paine seis caminos. Y afuera hay decenas de miles de personas. También fue en ese momento cuando realmente se dio cuenta del horror de Paine. Hace un momento menosprecié un poco a Paine. Personas que piensan que tienen pocas fuerzas. Ahora ya estoy sin palabras. ¿Esto es débil? Solo lo hicieron tres o cuatro personas. Una aldea con un área tan vasta fue destruida así en un instante. Shanks. Oh. Es increíble. Shanks. ¿Qué les pasa? ¿Se han modificado las carrocerías? Se ve genial. Rick. ¿Modificación corporal? Lo sé. Saitama. No es diferente de un bicho raro. Saitama. Si te atreves a causar estragos en mi ciudad, ten cuidado y déjate golpear. Nami. Está bien, eso es demasiado. Esas son personas inocentes. Discusión capas sobre capas. Y los estragos de Paine continúan. A excepción de Tiandao, los otros penanideado cada uno sus propios métodos únicos. Prende fuego a la aldea de Konoha. Esta sangrienta escena. Asustó directamente a la gente de Konoha en el lugar del examen Chinin. Real o falso. Se desplomaron en el suelo. Konoha, que está en todo el mundo ninja por un tiempo. Se reducirá a este punto en el futuro. ¿Cómo puede ser esto aceptable? ¿A dónde fue Okage-sama? ¿Qué diablos hizo Konoha Elite Junin? No. Veo mi casa. Maldita sea, yo también vi mi figura. Akatsuki organiza a estos muchachos. No intimides demasiado a la gente. El maestro tercero Kaja definitivamente te castigará. Sin embargo, no lo saben. Espere hasta que Paine invada. Sarutobi y Rucen ni siquiera sabía cuánto tiempo llevaba muerto. Sasuke. La pequeña Sakura miró impotente al hombre guapo y coqueto que estaba a su lado, tratando de encontrar algo de consuelo. ¿Nos protegerás? ¿No? Pero en ese momento, Sasuke estaba aterrorizado después de ver el video. ¿En qué se parece a la persona que salvará a Konoha ahora? Al ver esto, Naruto se levantó y dijo. No tengas miedo, definitivamente te protegeré cuando llegue el momento. El público guardó silencio. La pequeña Sakura solo lo miró. Y una voz extraña salió de alrededor. Olvídalo, todavía contaré con Okage-sama. Es bastante bueno que puedas manejar bien a tu demonio zorro. ¿No crees que Konoha no es lo suficientemente desordenada? Demonio zorro, no tienes nada que hacer aquí. No conoces tu supuesta trampa, que casi destruyó Konoha en ese entonces. Así es. Aléjate. Nadie quiere poner sus esperanzas en Naruto. Incluso si el video está etiquetado con una serie de etiquetas más fuertes y otras. Todo el mundo todavía no quiere reconocer a Naruto. En ese momento, Naruto volvió a recibir innumerables voces burlonas. Incluso si es tan optimista. También es inevitable estar deprimido. Y justo cuando se quedaron sin palabras. Más de la mitad de Konoha en la pantalla ha sido destruida. No existe un Okage más fuerte del programa de tercera generación. Ningún Sasuke salvo tampoco. Solo Tsunade y los demás cayeron al suelo, demorándose. Repentino. Una voz etérea llegó a sus oídos. ¿Siente el dolor? Siente el dolor. Aquellos que no conocen el dolor no saben que es la verdadera paz. Palabras y voces que suenan a misioneros. Vino del cielo sobre Konoha. Paine, que parecía ser el más poderoso, era celestial. Ya de pie en el cielo. Pero, estar hombro con hombro con el sol es como un dios. ¿Qué es lo que va a hacer? Todos en los diez mil reinos especularon sin motivo alguno. Parece que algo grande sucederá a continuación. Konoha. Esta gente contiene la respiración. Cuando esto sucedió, miraron a Paine con los ojos en blanco. Nada puede hacerse. Un sentimiento de inquietud comenzó a extenderse en el corazón de todos. De aquí en adelante. Que el mundo sienta el dolor. Tiandao Paine bajó los ojos y miró a toda la gente común que estaba debajo. Es como mirar insectos. Shen Luotianzen. La voz no bajó. De repente, el espacio empezó a vibrar. Una gran cantidad de energía se centra en el camino al cielo. Se extendió rápidamente y pronto tomó la forma de una onda de choque que barrió la tierra. Próximo. Konoha fue completamente aplastada por Shen Luotianzen. Grandes extensiones de casas se derrumbaron. Como una enorme excavadora, aplanó por completo todos los rincones de Konoha. Si se dice, los ataques anteriores de varios otros Paine. No es tan bueno como las palabras de algunas personas fuertes de otros mundos. Eso es un golpe del cielo. Eso es lo que realmente sorprendió a todos. Grandes mil mundos. Todos parecen poder experimentar personalmente el impacto provocado por Shen Luotianzen. Estaban temblando por todas partes y el sudor frío se deslizó involuntariamente por sus mejillas. ¿Qué escena tan impactante es esta? Un golpe. Destruyendo un rincón del mundo así como así. Si no fuera por el título que dice claramente inventario de la comparación más fuerte, Uzumaki Naruto. Casi pensaron que era Tian Dao Paine quien fue identificado. Todos en One Punch World charlaron en pleno apogeo. Tornado. Me temo que esta habilidad destructiva puede luchar con un héroe clase S. Hungry Wolf. Interesante. Este video finalmente está empezando a ser interesante. Esuete Art Mask. Es tan fácil regalarle una aldea a... Silver Fang. El poder de Paine ha superado nuestra imaginación. Piratas. El mundo Shinigami también estaba un poco sorprendido. Frankie. Si estoy bajo la explosión, no sé cuánto tiempo podré resistirla. Garp. Este hombre es muy fuerte. Garp. Viendo su desempeño, parece que no hay nadie en ese mundo que pueda competir con él. Kizaru. Extraño, realmente extraño. Kurosaki Ichigo. ¿Es esto a lo que se enfrenta Uzumaki Naruto? Rukia. Lo siento por la gente de ese mundo. El sonido de lamentos y llantos todavía sale del video uno tras otro. Incluso mientras mira un video. Pero una situación tan trágica inevitablemente hace que estas decenas de miles de personas se solidaricen con ella. Lo más triste es la gente de Konoha. El pueblo estaba en paz y fue destruido sin motivo aparente. La desesperación estaba escrita en el rostro de todos. La aldea de Konoha está arruinada, arruinada. ¿Qué significa para nosotros volvernos más fuertes? ¿Es este el resultado del futuro del pueblo que queremos proteger? El maestro Okage no apareció hasta el final. ¡Oh, quiero a mi madre! Estas voces renuentes se reunieron. ¿Quién no se siente mal después de escuchar esto? Ahora están realmente jodidos. Varios ninjas incluso empezaron a quejarse de la injusticia de Dios. ¿Por qué dejarles ver esos videos y sufrir una tortura tan dolorosa? Era varias veces más incómodo que matar gente. Mismo. Las personas que aparecen en la imagen finalmente escaparon ilesas. Después de ser escupido por Katsuyu, vi la tragedia de la aldea. Todos se abrazaron y lloraron. Deja que salgan las emociones de tristeza y desgana. La pequeña Sakura se arrodilló en el suelo. Gritando con todas sus fuerzas. ¡Ayúdanos! ¿Dónde está? Todo el mundo está desconcertado. Todo ha llegado a este punto. ¿De qué sirve llamar al demonio zorro Naruto? Nadie puede salvarlos. Se acabó. Pero en este momento. Ocurrió un accidente. Originalmente solo quedaba el cráter vacío. De repente hubo un ruido fuerte. Ataques de rescate. Después de escuchar esto, ambos ojos se volvieron hacia la pantalla. Ven todavía. Los latidos del corazón de todos se aceleraron y todo el cuerpo se calentó. Un cambio tan repentino. Lleva totalmente este vídeo al clímax. Espere hasta que el humo se disipe. La persona que estaba en el centro finalmente pudo revelar su verdadero rostro. La pantalla se dibujó lentamente frente a esa persona. Cabello amarillo, capa roja, rostro erguido y el protector de frente con el logo de Konoha en la cabeza. Cuando Wanji vio claramente la cara frontal, hubo un estallido de éxtasis. Él es el más esperado. Él es el protagonista de este vídeo. Uzumaki Naruto. Debuto oficial. El mundo Okage. Hiraiya, que estaba en camino, vio aparecer a Naruto. Inmediatamente sonrió de alegría, extremadamente emocionado. Combinado con las escrituras anteriores. No hay duda de que Naruto es el hijo de la profecía. Es muy posible salvar a esta persona ninja en el futuro. Sin embargo, Konoha fue arruinada por el hombre que manipuló a Yaiko. Pero Hiraiya creyó. La conciencia del fuego nunca se apagará. Este chico, Naruto, tiene un gran potencial. Bueno, acéptalo como discípulo. Este mocoso. ¿Quieres pelear con Nagato? En la oscuridad. Obito salió desconcertado. Es solo un pedazo de basura que ni siquiera nueve colas puede controlar. No merece nuestra atención. En ese momento, Jue también habló. Honestamente, nadie piensa bien de Naruto. Tienen mucha confianza en las piezas de ajedrez que han planeado y cultivado cuidadosamente. Dino a Naruto. Incluso uno de los legendarios Sanin, Tsunade más Konoha Elite Junin. No hay manera de tomar el camino del cielo solo. Un pequeño Hinshiki, ¿por qué subir para unirte a la diversión? Dijo fríamente. Y. Ahora que aparece Naruto, ¿no es solo una oveja en la boca de un tigre? Naruto es incluso más tonto de lo que pensábamos. Dentro del recinto. Todo el mundo tiene expresiones raras. Aunque no esperaba que Naruto apareciera en un momento crítico. Aunque hay una pequeña luz de esperanza en sus corazones. Pero pronto, estos ninjas volvieron a suspirar. ¿Y qué si aparece Naruto? ¿Este niño podría enfrentarse a tantos paines solo? ¿No lo está revelando? Oh, Konoha ha sido destruida así. La atmósfera en el lugar era lenta y no había ninguna energía. Pero otros mundos son todo lo contrario. Los niveles de Dios de todos los ámbitos de la vida mostraron signos de anticipación. Luffy. Finalmente está aquí. Me estoy cansando de esperar. Tanjiro. ¿Qué trucos traeré esta vez? Estoy deseando que llegue, Naruto-kun. Ichimarujin. Si no vuelvo a jugar, me temo que el mundo desaparecerá. Poros. Vamos. Muéstrame tu fuerza. Poros. Mira si estás calificado para ser llamado el más fuerte. No uses ningún kung fu de gato de tres patas para tratar con nosotros. Aukeye. Mira algo a los ojos, ¿no hay algo diferente? Nami. De verdad. ¿Cómo? Nami. Como un sapo. Kazuma. Sapo. Zoro. Es demasiado describir a alguien así. Boneking. Es realmente como Graman, esto te dará la máxima puntuación. Jotaro. Tsk. Es demasiado tarde, bastardo. Espero que no me decepciones la próxima vez. No conocían el rencor de Konoha contra Naruto. Todo lo que sé es que Naruto aparece en el momento crítico. Y es muy probable que muestre al público sus nuevos trucos. Que todos lo pasen bien. Este es conocido como el primero de los diez hombres más poderosos del mundo, Uzumaki Naruto. ¿Qué tipo de sorpresa traerá? La pantalla fluctúa en consecuencia. Shuradao tomó la iniciativa en el ataque, apuntando a Tsunade. Las personas que han visto las habilidades de Shuradao naturalmente temen sus misiles casi irresolubles y sus modificaciones corporales. Sin embargo, el siguiente momento. Solo se escuchó un estallido. Naruto instantáneamente se paró frente a Tsunade y le dio una bocetada. En realidad, derrotó directamente a Shuradao hasta dejarlo lisiado. Piezas mecánicas volaron por todo el cielo, la parte superior del cuerpo de Shuradao quedó paralizada y finalmente se quedó en silencio. Naruto mostró sus ojos feroces. Esos son ellos. Arruiné mi aldea, maté a mi mentor y lastimé a mis amigos. ¿Cómo podría ser tan fácil dejarlos ir? En este momento. La multitud casi se quedó boquiabierta en estado de shock. Con los ojos bien abiertos, mirando de arriba abajo a Naruto con una mirada increíble. Voy. Un movimiento es un segundo, Paine. La velocidad es rápida y la fuerza es grande. Absolutamente no se puede describir con palabras. Naruto ha crecido bastante y no parece estar usando los poderes de nueve colas. Ese es Paine. Solo cuatro Pen pueden llevar a toda la aldea de Konoha al infierno, el aterrador Pen. ¿Por qué Naruto de repente se volvió como un pollito? Pero la expresión es la más maravillosa. Pertenece al pueblo de Konoha. Marcó tres veces. El público guardó silencio por tercera vez. Oye, ese, ese es Naruto. Probablemente. Un movimiento paralizó a Paine. Pellizcame para ver si estoy soñando. Todos los ninjas presentes mostraron expresiones en blanco. Por este cambio repentino. Sorprendido hasta el punto de temblar. ¿Cómo recuerdo? Salió de la cola de una grulla. Parece que Kakashi y Tsunade ni siquiera son oponentes de Paine. ¿Por qué no vi ese demonio zorro poseído? En otras palabras, Naruto confía en su propia fuerza. Todos los ojos estaban puestos en Naruto, que estuvo a un lado por un instante. Vi a Naruto tocarse la cabeza avergonzado. Oye, solo di que puedo proteger a todos. Después de sacar a Paine del camino. Inesperadamente, esto es solo la punta del iceberg de las nuevas habilidades de Naruto. Frente al rinoceronte que de repente fue convocado por el modo animal. Naruto en realidad usó la fuerza bruta directamente. Tirar a la basura. Realmente no puedo verlo. Un poder tan extraño está escondido en un cuerpo tan pequeño. Todos no pudieron evitar preguntarse cómo lo hizo. La bestia invocadora del rinoceronte es tan grande como 200 Naruto. Pero así, lo levantó abruptamente y lo tiró. No visto en apenas unos minutos. Naruto ha elevado todo su cuerpo a un nivel superior. La imagen pasa volando. Las bestias invocadoras atacaron una tras otra. No parece haber mucho con qué meterse con cada uno de ellos. Pero Naruto tampoco está celoso. Dos tragos de masive Rasengan, más un par de sapos. Envíalos de regreso al oeste directamente. Rasengan. Aún es el Rasengan de gran bola. Hiraiya hizo una breve pausa. ¿Dónde aprendió Naruto el Big Ball Rasengan? Hiraiya siempre se sintió raro. Tal vez, en el futuro, Hiraiya realmente lo tomará como discípulo. Fue una cuestión de destino. Mirando con atención, las características físicas de Naruto están cambiando para parecerse a una rana. Parece que ya había estado en el monte Miboku en ese momento. Jejeje, que niño tan talentoso. En un corto periodo de tiempo, he dominado el arte de las hadas hasta tal punto. Toad Wentai, Toaguan y Toad Hian están todos allí. Naruto realmente puede moverlos. Hiraiya estaba profundamente consciente. Ya no puede ver a Naruto cuando era niño. No hay duda de que Hiraiya está muy satisfecho con Naruto, quien ahora es capaz de portar el estandarte de la paz. Hiraiya sonrió y dio un paso adelante. ¿Eres realmente tú, Naruto? La pequeña Sakura empezó a temblar mientras hablaba. Ya en la época de Orochimaru, había sentido el terror de parte del poder de Naruto. Una persona así puede superarse a sí misma en un futuro próximo. Pero en términos de fuerza real, debe ser su propio Sasuke quien es mejor. Pero ahora, puñetazo, paine, patada, bestia invocadora. Con un Rasengan en la mano, la criba vibratoria hará temblar tres puntos. Solo hay dos palabras que pueden describir los altibajos de una persona. Colgar. Ahora Naruto, no hay duda de que definitivamente se puede contar en la categoría de trampa. Y Sasuke. La pequeña Sakura no podía pensar en cómo Sasuke en este periodo podría compararse con Naruto. Pensando en cómo le había puesto las cosas difíciles antes, se burló de Naruto. Naruto, tiene muchas ganas de encontrar una grieta en el suelo y se meterá en ella ahora. Siempre siento que Naruto se ve cada vez más guapo. La pequeña Sakura miró a Naruto en modo sabio y se sorprendió un poco. Sasuke del otro lado. Apretó los puños una y otra vez y los aflojó una y otra vez. Muy fuerte. Incomparablemente poderoso. Naruto, que salvó a Konoha ahora, ha superado incluso a Kakashi y los demás en fuerza. Sasuke giró la cabeza y miró fijamente a Naruto. Dime, ¿qué diablos encendiste? ¿Cómo lo hiciste? El fin de la grúa. Es solo la cola de una grulla. Solo sígueme honestamente. ¿Quién te permitió seguir adelante? Al ser observado así, Naruto realmente sintió la intención asesina de Sasuke. Pero bajo el ajuste de Kakashi, Sasuke finalmente se relajó un poco. Para ser honesto, también me sorprendió un poco. Kakashi entrecerró los ojos y dijo. Sin embargo, es demasiado tarde para hacer un buen trabajo. Salvaste el pueblo, esa es la realidad del futuro. Naruto dijo con una sonrisa. Oye, la aldea está en problemas, definitivamente no me quedaré mirando. Pero realmente no colgué. Hubo mucha discusión alrededor. Como maravillándose de lo increíble de Naruto. También parece sarcástico. ¿Cómo es esto posible? En resumen, esta ola de Naruto ha caído. Finalmente, se produjo un pequeño cambio en la mente de algunas personas. Naruto no es un mal niño. No solo se volvió tan fuerte después, sino que también los rescató de inmediato. Aunque el rencor del demonio zorro todavía existe en los corazones de todos. Sin embargo, finalmente tuvo un buen comienzo. En cuanto a los aldeanos que todavía estaban regañando a Naruto hace un momento, es muy incómodo que les abofeten ahora. Después de unos minutos del vídeo, Naruto lo demostró plenamente a todos. ¿Qué es el modo sabio? El pergamino detrás de él es el objeto usado para convocar al clon del monte Miboku. Viene y va. Manos de grupo de ranas, percepción y un majestuoso aliento de hada. El ninjutsu que más los sorprendió. Fue el shuriken en espiral. Cuando Naruto lanzó esa arma nuclear móvil. Todos sintieron novedad y conmoción. Un golpe. La montaña se resquebrajó y la tierra se abrió. Un shuriken en espiral. Los dos paines se evaporaron de la nada. Estos ninjutsu surgen sin cesar. Porque Naruto marcó el comienzo de los 10.000 mundos, salud una y otra vez. Incluso los obstinados aldeanos de Konoha Villaje. En ese momento tuve que empezar a admirarlo. Cuando todavía quedan dos o tres paine en la solución. La gente de Konoha finalmente vio un rayo de esperanza. Resolvió esos paine. Definitivamente pueden ganar. Pero a continuación. Ocurrió un accidente. Nunca lo imaginé. Hay un enemigo, paine, que puede chupar abruptamente el shuriken espiral de Naruto. Poco a poco, con esta energía, paine y su grupo rápidamente ajustaron su estado. Finalmente, Tiandao también hizo un movimiento. Palanca universal. Naruto no pudo mantener el equilibrio y fue atrapado por el hambriento Kid. La gente afuera quedó atónita. ¿Puede también absorber el ataque del oponente y fortalecerse? ¿Qué habilidad tan escandalosa? De esta forma, ¿no se revertirían las oportunidades creadas por Naruto? Y ese cielo. Tampoco es un personaje fácil. Todavía recuerdan el poder destructivo de Chaosen Luotianzen. Jotaro. Bastardo, ¿te atraparon ahora mismo? Encuentra una manera de escapar. Luffy. Qué lástima, si estuviera absorbiendo energía, supongo que la gente moriría succionada. Mi esposa Shanyi. Vaya, vaya, ¿es esto una pelea entre dioses? Nunca he tenido tanto miedo de matar fantasmas. Mi esposa Shanyi. ¿Siguen siendo humanos? Da tanto miedo, tanto miedo. Inosuke. Tengo miedo de tu tamaño, creo que Naruto no es alguien que pueda ser derrotado fácilmente. Zoro. En este momento, puede haber peligro. Ambos brazos de Naruto fueron estrangulados por Aero. Si no hay forma de escapar, realmente será como dijeron todos en Luffy. Chupado y jodido por Pine, que puede chupar Chakra. Está bien si solo hay una persona en el reino del infierno, pero lo triste es que el rey de la destrucción, el reino del cielo, todavía está cerca. Este juego no es fácil de romper. Cuando todos están preocupados. Vi que Naruto no se inmutó. Deja que los reinos del infierno beban Chakra. Sin embargo, el camino del infierno ha absorbido demasiada energía de las hadas. En realidad, estando directamente petrificado, Naruto luchó ligeramente. La estatua estaba rota. El camino del infierno ha sido resuelto. Al respecto, expresaron perplejidad. Kaido. ¿Qué diablos es ese Aki? Yato. Este tipo de energía en el cuerpo es inaudita. Yato. ¿Para otras personas, eso es veneno? Hiraiya. Esto es arte de hadas, no todos pueden dominarlo. Hiraiya pensó en el momento en que practicaba. Al principio, no lo dominaba bien y varios lugares de mi cuerpo adoptaron forma de sapo. Nami. De todos modos, Naruto finalmente está fuera de problemas. Chopper. Tiandao es el único que queda, ¿verdad? Naruto, vamos. No puede levantarse debido a las bofetadas. Haruno Sakura. Donde el camino se retrasa, debes trabajar duro, no te rindas. Beerus. Las batallas de la gente común y corriente pueden ser muy interesantes. Un poco de ánimo, no sé si llegó a oídos de Naruto en la pantalla. Pero, incluso sin estas voces, Naruto reúne el coraje para enfrentarse a los enemigos que persiguen la aldea. Incluso si no es fácil de ganar. Una creencia firme, un corazón sin sentido y el camino de la tolerancia hasta el final. ¿No son estos los complementos de Naruto? Al ver esta situación, Tiandao dijo que había descubierto la rutina de Naruto. Los dos tuvieron una serie de discusiones sobre la paz y el odio. Pero Naruto no puede controlar tanto. Mataste a mi maestro, mataste a mi compañero y destruiste mi aldea. ¿Dónde está el derecho a discutir la paz? Mira, Naruto se ha golpeado la cabeza. A Paine no le importa mucho. Tirón universal, Shenluo Tiansen. Una succión, un empujón. De hecho, envió a Naruto a volar a 100 metros de distancia. El poderoso impacto destrozó la roca. Junto con los tres enormes sapos, que eran mucho más grandes que él, se fueron volando juntos. Toa Duentai y los demás cayeron al suelo avergonzados. Se produjeron bastantes terremotos en grandes zonas de Konoha. La habilidad de Tiandao es varias veces más fuerte de lo que nadie imaginaba. Este es Naruto, el oponente al que debemos enfrentarnos a continuación. Naruto se levantó temblando, sonriendo de dolor. Giorno Chopper. Levántate. Usa tu truco invencible para matarlo. Fubuki. Este poder, así como la capacidad de control, es simplemente más fuerte que nuestros héroes. Dragón Juan. No compares la habilidad de tu pollo débil con la nuestra. Purgatorio Shinsoulan. Está roto, míralo así, Paine no tiene la intención de matarlos a todos. Sanji. ¿Cuándo te vas a acostar? ¿A dónde fue tu zorro de nueve colas? Inata. Naruto-kun, por favor, por favor mantente a salvo. Kakashi. Esto es peligroso. Chopper. Pen, el camino al cielo es terrible. Dianzi. ¿Eh? ¿Colgaste y te caíste? Dianzi. Este camino al cielo es tan fuerte que no tiene sentido. Aizen. H.M.P.H. ¿No se puede hacer a este nivel? Wumi. Si tienes un cuerpo inmortal como el nuestro, esta pequeña herida no es nada en absoluto. Después de una ola de comentarios, Naruto logró levantarse. Pero para salvar a Toad y su esposa, el camino del cielo lo absorbió nuevamente. Esta vez, Tiandao no mostró piedad. Hubo un puff. La pandilla penetró las manos de Naruto y por todo su cuerpo. Después. Solo lo escuché de pie en alto. Con voz impasible, anunció frente a los ojos asombrados de todos en Wangie. Nueve colas, capturado con éxito. De repente, el público ya no estaba tranquilo. Este. Naruto, la prostituta más grande, está a punto de desconectarse. En la pantalla, Naruto está clavado al suelo y no puede moverse. Parecía declarar la victoria de Penn. Un escalofrío surgió desde el fondo de sus corazones. ¿No puedes ganar con esto? Pero la siguiente escena. El líder fue inesperado. Uzumaki Naruto, el hermano ahorcado que perturba al mundo. Inesperadamente, para ella, se reveló el poder de la ira. Todos se darán cuenta nuevamente. Que aterrador es Naruto, que realmente abre el complemento más grande. Haruno Sakura. Es ella. ¿Inata? Haruno Sakura dejó escapar un grito extraño y se giró para mirar hacia atrás. Inata, que aún es joven, es sumisa y no se atreve a hablar. Maestra Inata, la escena es muy peligrosa. ¿Qué hiciste en el pasado? Neji también llamó. Incluso Naruto, que se ve obligado a colgar, no tiene nada que ver con la ley del cielo. ¿Cómo se atreve una mujer débil a destacar? ¿No es esto regalar las cabezas de la gente? Aunque Inata no pudo decir por qué. Pero ella era muy clara en su corazón. Naruto está en peligro, mientras pueda moverse. Entonces definitivamente lo ayudaré sin dudarlo. Pero, impotente, hay tanta gente en Konoha, a excepción de Kibaishino. Casi nadie entiende a Inata, y que Naruto lleva mucho tiempo en silencio. Este grupo de personas. Anímate, simplemente satirízate. Cuando los mataron, no solo no pensaron en una forma de salvarlos. Incluso Inata, que quería salvarse a sí misma, fue menospreciada de esta manera. Es demasiado. Pero al final, la imagen les dio todas las respuestas. La figura dura e inquebrantable de Inata iba y venía en el campo de batalla. Lucha contra Pen. Ayuda a Naruto a romper la varilla negra vinculante. Pero más importante. Estaba bajo la atenta mirada de todos los de todo el mundo. Confesiona Naruto. En este momento, parece que el tiempo se ha congelado aquí. También es este momento. Todos entienden. A pesar de que existe una brecha tan grande de fuerza entre los dos, esta pequeña niña aún se puso de pie con valentía. Resultó que la razón era solo el amor y el anhelo más envidiables. Lástima. Hasta que el vídeo se desvanezca. Paine levantó a Inata sin piedad y la clavó al suelo con un palo. Acompañado de una gran cantidad de sangre que fluye. Inata no sabía si estaba vivo o muerto. Después de que se transmitiera esta escena. Personas que acaban de estar intoxicadas por el anhelo de amor. Todos son estúpidos. La única chica que se atrevió a defender a Naruto cayó al suelo inmóvil. Lentamente con el tiempo. Un sentimiento de extrema tristeza comenzó a extenderse en los diez mil reinos. Zaukiao. ¿Inata murió así? No. Nami. Wow, ella es un buen chico. ¿Por qué Paine es tan cruel? ¿Por qué la ataca? Jonathan. Oh, mierda. No. Tsunade. Maldita sea, ¿cómo llegó a ser así? Tsunade. Todo es mi culpa, todo es mi culpa. Asuma. No es tu culpa, todos hicimos lo mejor que pudimos. Haruno Sakura. De ninguna manera, lo es, debe ser falso. Naruto. Inata. Kurosaki Ichigo. Ella es una buena chica, pero el oponente es muy cruel. Hiraiya. ¿Quién diablos manipuló a Yaiko para causar tal tragedia? Hiraiya. Cuando te atrape, habrás terminado. Usopp. Naruto. Naruto, saca tus trampas. Que se joda hasta la muerte. No hay duda. Este breve vídeo. Ha despertado la empatía de personas de todo el mundo. Todos están tristes por Inata. Al mismo tiempo, el odio hacia Paine en su corazón se hizo más intenso. Este es el momento más crítico. Naruto que está colgando hermano. Por supuesto que no se sentirán decepcionados. Auge. Inmediatamente. El cielo y la tierra están perdidos. Todos estaban asustados por esta repentina reacción. Cuando levantaron la cabeza, se enteraron por accidente. Toda la pantalla del campo de batalla. Se ha puesto rojo sangre. ¿Qué pasó? Sasuke inconscientemente estiró sus brazos para bloquear frente a él. Fue tan rápido que él y los demás no reaccionaron en absoluto. Chakra. En el lugar, algunos ninjas con una percepción más sofisticada dijeron presa del pánico. Es todo chakra, y en una cantidad tan grande, es la primera vez que lo veo en mi vida. Repentino. Sarutobi Hiruzen se levantó abruptamente de su asiento. ¿Cómo podría no entender la forma actual? Naruto está realmente enojado. Estaba lleno de ira. Lo más probable es que desate el poder de nueve colas. ¿Por qué? ¿Por qué se volvió así? La pequeña Sakura quedó paralizada por la fuerza. Lejos. Nagato está muy satisfecho con su resultado. Todo tipo de especulaciones sobre Naruto antes. Ahora parece que simplemente está pensando demasiado. Los Hinshriki son un grupo de tontos fáciles de engañar. ¿Ni siquiera nueve colas fue capturado al final? Su tenso afecto rara vez se relajaba. Aunque una niña apareció de la nada. Pero está bien, deja que Naruto también experimente el dolor. Ganamos esta batalla. Pero el video de repente empeoró. Cuando vio este aterrador chakra lleno de rojo. El corazón de Nagato se contrajo con fuerza. Nueve, el poder de nueve colas. Por fin atrévete a salir. Nagato dijo a la ligera. Cuando el rojo brillante se dispersa. Un monstruo cubierto de rojo sangre apareció frente a los cielos y los mundos. Y hay más colas detrás que Orochimaru. Seis colas. Oye, parece que puedes entender un poco el dolor. Paine hizo un gesto. Vamos, nueve colas. Sin embargo, tan pronto como las palabras cayeron, un enorme puño golpeó como una bala. Lo empujó a cien metros de distancia en un instante. La cabeza de Tiandao fue insertada directamente en el suelo, con los pies mirando hacia el cielo. Formación de Six Tiles. El final está disparado. Esta escena. Los demás que miraron estuvieron perdidos por un tiempo. Como el enemigo más poderoso de todo Konoha. Acabas de ser golpeado por Naruto de Six Tiles y golpeado así. ¿Qué es esta inversión que desafía al cielo? No es lo que es. Un rugido sonó desde el fondo de mi corazón. Soplo. Nagato casi muere asfixiada en la base. Esto golpea hacia abajo. Ya podía sentir el dolor de ser torturado por Tiandao Paine. Esta pintura de Pen construida a partir del cuerpo físico de Yaiko. Nagato mejora cuidadosamente su fuerza y habilidad. Incluso si los otros Pen son eliminados por los dos movimientos de Naruto del modo sabio, mientras exista el infierno, aún pueden resucitar. Pero, ¿por qué un Dao celestial tan poderoso? ¿Por qué incluso el principio está desinflado? Sin embargo, las cosas están lejos de terminar. En la pantalla. Paine luchó por ponerse de pie. Todo el cuerpo tembló, como si fuera a desmoronarse en cualquier momento. Obviamente, el poder de nueve colas ha excedido su imaginación. En este momento. Naruto bebe la extremadamente pura bomba bestia con cola. El área donde se encontraba Tiandao fue directamente convertida en escoria. Explosiones una tras otra. Derretir la tierra. Allen. Este fuerte pervertido. En el mundo de los gigantes. Al ver esto, varias otras personas del equipo casi sintieron ganas de rendirse. Por no hablar de los gigantes aterradores. Casi nadie puede manejar nueve colas, ¿verdad? Los dos mundos no están en la misma dimensión en absoluto. Este, este es el más fuerte. El muro colgante más fuerte. Como dijo Sasha, se metió frenéticamente trozos de carne en la boca. Mundo pirata. Personas como Nami no podían quitarles los ojos de encima. Daños tan extensos. En el mar, me temo que solo el tipo que ofreció una recompensa de más de 100 millones de bailes puede hacer esto, ¿verdad? Si nos hacemos amigos de él. No sería posible tener un camión humanoide gratis. Nami inmediatamente se desmayó. Ahora es el momento crítico, ¿vale? ¿Te olvidaste de la hermana Hinata? Puede hacer que Naruto se enfurezca y abra el truco. La naturaleza y Hinata son inseparables. Pensando en las escenas anteriores que fueron conmovedoras y llorando. Luffy se pone serio. Naruto. Que se joda. El fantasma destruye el mundo. Este es el último y la misión finalmente se completa. Durante la conversación. Tanjiro miró la pantalla de arriba. Tiandao Paine todavía resiste con Shenluo Tianzen. Sin embargo, la loca ofensiva de Naruto fue demasiado feroz. El cielo solo puede ser vencido. Se abrieron innumerables pozos enormes en el suelo. Oye, ja, 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 ja. Tarde o temprano, mi tío tendrá este poder sobrenatural. Zui e Jinosuke dio un paso adelante para causar problemas. Tanjiro simplemente esperó en silencio. Espero que el truco del señor Naruto pueda ganar y no permita que ocurra otra tragedia. Mundo de un solo golpe. Oh oh oh. Este poder. Poros estaba somnoliento. Pero cuando vio los medios y la ofensiva de Naruto mucho más allá del video anterior. Saltó del trono directamente. Está bien. Uzumaki Naruto, yo. Finalmente tienes las calificaciones para pelear conmigo. Sigue adelante. No te detengas. Muestra tu máximo poder al mundo. No estés a la altura del título de el más fuerte. Todos los cielos y todos los mundos. Todas las naciones. Sentados en su césped, viendo el mismo video con otras personas de mundos diferentes. Fuerza colgante Naruto vs Pine. Los dos jugaron casi decenas de minutos. De la tierra al río, del río al cielo. Pero sin excepción. Casi enojado, Naruto abusó unilateralmente del cielo. Periodo. Pine solo puede encontrar oportunidades para utilizar algunos medios para restringirlo. Pero bajo la bendición del complemento más poderoso. ¿Cómo podría bloquearse? Mikasa. ¿Es esta la batalla en el otro mundo? Armin. Voy a pasar. Supongo que no viviré en dos días. Beerus. No es lo suficientemente exagerado. Ni siquiera el planeta explotó. Es un peo. Rukia. ¿No estás exagerando lo suficiente? Rukia. Mira ese Pine. Rukia. El estilo de pintura de ser golpeado ha cambiado. Hintoki Sakata. Oh, a-te-te-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-t-e-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-e-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a. HHHHHHHHHHHS. Yakimaru. Nada mal, muy fuerte. Es digno de hacer trampa. Alu. El demonio zorro rojo, tengo hambre. Kizaru. ¿Veis, es extraño, es realmente extraño, cómo se volvió tan fuerte en un instante? Lejos en el mundo del ocaje. Kisame está ansioso por intentarlo. Si no hubiera estado en una misión, habría pensado en este llamado truco más fuerte por un tiempo. Por supuesto, cuanto más fuerte es el oponente, más emocionado está, señor Itachi. Kisame pregunto, ¿es este el chico por el que eres optimista? Parece ser bastante capaz. Itachi asintió en respuesta. Será alguien que podrá lograr grandes cosas en el futuro. Quienes logran grandes cosas son naturalmente inseparables de un poder extraordinario. Itachi miró la pantalla y habló con todo su corazón. Es posible que todo esto no sea el fin de su poder. Es el punto de partida. Kisame estaba desconcertado por esto. No importa lo poderoso que sea, lo fuerte que puede ser. ¿Puede ser lo suficientemente fuerte como para frotar la luna con las manos y romper montañas con el chasquido de los dedos? ¿Cuál es la diferencia entre esto y los dioses, o el legendario sabio de los seis caminos? Los dos mantienen sus ojos en la pantalla. Sin embargo, el accidente aún ocurrió. Pine se escondió en un agujero. Sabía que seguir así no era una opción. Solo con ese movimiento se puede reprimir por completo a la enojada bestia de cola. Tian Dao levantó la mano y recorrió la habitación. Una enorme bola negra apareció de repente en el aire. Miríadas de mundos. Todos no entendieron que era por un tiempo. Simplemente siento que la bola negra no es tan simple como imaginaba. Debe usar esta pelota. Para reprimir el problema en un estado de extrema ira. Pero al momento siguiente. El accidente ocurrió. Esa bolita negra. No importa cómo lo mires, parece normal. Y ese fue, de hecho, el último recurso de OutPine ese día. También es el ninjutsu definitivo más espectacular de la etapa inicial del ocaje. Pine juntó las manos, su estilo de pintar estaba casi desgarrado y gritó. Devastación planetaria. El tiempo se congela aquí. La bola negra ejerce repentinamente una fuerza gravitacional. Las piedras separadas de la Tierra se juntaron. El otro extremo. Naruto, que estaba completamente furioso, quedó impactado por esta fuerza gravitacional. Esto no puede evitar despertar la curiosidad de la gente. El violento demonio zorro que aplastó a Pine por completo. ¿Por qué te detuviste? Entonces. Miles de ojos siguieron al demonio zorro y miraron hacia arriba. Esa escena ha conmocionado a personas en muchos mundos. Era una estrella suspendida en el aire. Un meteorito gigante comparable a la Luna. Además, todavía está ampliando su apariencia. Bajo la acción de la gravedad. El flujo continuo de piedras constituye un cuadro tan asfixiante. Nueve colas. No puedo aguantar más. Fue succionado y aplastado en el centro del meteorito por pesadas rocas. Cada vez más piedras fortalecen el sello. Finalmente. Una devastación planetaria con una forma compacta que cubre la luz y la sombra del sol. Finalizar. El mundo ocaje. Hay cientos de personas en Konoha. Ya no sé cómo describir esta batalla. El demonio zorro de nueve colas de Naruto es ciertamente aterrador. Pero no esperaba que Pine pudiera reprimirlo incluso frente a él. No tuvieron ninguna suerte. Inata no podía soportar abrir los ojos. Naruto-kun, por favor mantente a salvo. Sasuke parecía aterrorizado. ¿Cómo? Con ese tipo de poder, ¿realmente puedes perder? ¿Realmente no puedo hacer nada? Estos 100 ninjas parecían sombríos. ¿Konoha realmente no tiene remedio? Ahora. No hay movimiento en el lugar donde se encuentra Naruto en la pantalla. ¿Quién más puede ayudarlos? Nagato se burló. Parece que la balanza de la victoria final todavía se inclinará de mi lado. De esta manera, nueve colas no tiene más que habilidades y trucos, y no se puede utilizar. Devastación planetaria. Ese es el alumno supremo, la técnica prohibida de Rinnegan. El resultado está fijado. Conan preocupado. ¿Pero de esta manera, Nagato tu cuerpo? Pero lo vi sacudir la cabeza. No importa dice. Está bien, por el bien de la paz real, este sacrificio es inevitable. Con todo el poder de la bestia con cola, podemos. Sin embargo. Nagato estaba solo a la mitad. Después de mirar el video por el rabillo del ojo, ya no estaba tranquilo. Esto, ¿cómo es posible? Conan tembló en su corazón y rápidamente siguió la mirada de Nagato. ¿Qué está pasando en la pantalla? Cuando Conan lo vio, sus pupilas se encogieron dramáticamente. Devastación planetaria, también es inútil. Mundo exterior. Para maravillas dentro del mundo del ocaje. Aunque ellos en Tentousan Realms lo han visto muchas veces. Pero todavía se siente increíble. Está bien si regresas de entre los muertos, está bien si puedes aplastar una montaña con una bocañada de flema. El dios de los dioses que puede distribuir todos los ataques. Además de un verdadero masaje para manos luna. ¿Por qué se volvió más escándalos o cuánto más se desarrolló? Dragon Ball, un golpe, estos mundos están bien. Este comportamiento es común para ellos. Después de todo, una pelea aleatoria podría destruir más de 10 planetas. Pero otros mundos con un poder de combate menos explosivo no están tranquilos. Esto debería colocarse en su mundo. Una existencia divina adecuada. Espera, Uzumaki Naruto, ¿todavía tiene alguna manera de lidiar con esta situación? La persona entera, o no, todo el cuerpo está encerrado. No puedo ver lo suficiente. Quizás este ya sea su límite. Pequeño Paine, no esperaba poder usar tal poder al final. Fue una revelación. Sí. Después de mucha discusión, incluso pensaron. El camino de Naruto hacia la orca debería llegar a su fin. Ese Paine es demasiado irrazonable. Quién sabe cuántos asesinos tendrá. Pero, como protagonista, Naruto no tiene nada que ver con él. ¿Cómo podría tener el descaro de decirse a sí mismo que debía colgar? La pantalla tembló. Miles de pares de ojos miraron juntos. Todos lo están esperando con ansias. ¿Qué acontecimientos inesperados seguirán? De la misma manera. Está vestido con la palabra malo, le es imposible comer en todo el mundo con un 9 colas. La devastación planetaria explotó de repente. Las colas rompieron la esclavitud una por una. Y, en realidad son 8. En este momento, Naruto ya tiene el poder cercano al propio 9 colas. Y haz crecer el cuerpo de 9 colas. Una mera devastación planetaria, nada de nada. Auge. Después de la gran explosión. 9 colas con 8 colas muestra a todo su rostro completo. Tal como todos pensaban. Naruto usará el poder de estas 8 colas para aplastar aún más a Paine. De repente no hubo movimiento. 9 colas se disipó en una nube de humo. Solo queda el modo sabio original de Naruto. De pie en la cima de la devastación planetaria, mirando a Paine. Y un desarrollo tan inesperado. Solo se puede decir una cosa. Naruto, ¿puede controlar 9 colas? ¿Cómo diablos lo hizo? Si puedes controlar el poder del demonio zorro, ¿no es realmente invencible? Después de ver aquí. Todos en Konoha quedaron casi atónitos. Nine Tales ciertamente da miedo. Pero en realidad es un arma de doble filo. El usuario soportará toda la ira de 9 colas. Una vez que la mente se ve afectada. No importa quien sea, se convertirá en un monstruo que solo sabe matar. Los residentes de Konoha Village tienen un profundo conocimiento de este punto. Pero, si quieres poder controlar ese poder. No hay ningún daño en absoluto. Ese es el verdadero truco, el máximo poder de combate. Y ahora. Naruto no solo no se vio afectado por 9 colas. En realidad, lo reprimió. Durante este periodo. ¿Al final qué pasó? Mocoso maloliente. Nagato maldijo enojado. Desde que empezó a coleccionar bestias con cola. Ha visto bestias con cola grandes y pequeñas. Pero no vio a nadie, después de haber sido atrapado en ira por la bestia con cola. También se puede volver a cambiar a su forma original y se puede cambiar libremente. Este es el primer caso. Es lógico que cuanto más fuerte sea el poder, más difícil debería ser lidiar con el odio del maestro. ¿Quién diablos es él? Tos, tos, tos. Nagato casi muere de ira en el acto. Rain Shinobi Villaje no está muy lejos. Obito mostró su figura, seguido por este chico. Oh. ¿Lo tienes bajo control? Obito se sorprendió. ¿Cómo él hizo eso? Absolutamente confundido. La escena frente a ellos estaba más allá de su comprensión. De lo contrario, a Naruto se le llama percha. Puede hacer cosas que ningún otro Hinshriki puede hacer. ¿Cuál es la diferencia entre esto y un milagro? Después de una profunda reflexión, Obito tuvo algunas conjeturas. ¿Será que este tipo de la cuarta generación se ha quedado atrás? Deja que Naruto lo haga él mismo. No podía controlar la ira en su corazón sin importar qué, especialmente en el final. Ocho colas. Semejante ira puede llegar a lo último. Ahora dile a Obito otra vez, Naruto cambió repentinamente de opinión. ¿No quieres venganza? Ridículo. Minato debe haberlo hecho. Es posible que haya dejado su huella en el cuerpo de Naruto. Esta marca solo se activará cuando nueve colas esté rampante hasta cierto punto. Pensando en esto, todo tiene sentido. Obito miró la pantalla. Una mención del cuarto Okagen a Mikaze Minato. No podía dejar de pensar en ello. Naruto, te gané cuando era niño. En este momento, el resto del mundo está perdido. ¿Dónde está el demonio zorro? ¿A dónde fue mi zorro? El tipo que no puede superar el número de nueve colas. ¿Ese chico Naruto realmente recuperó a nueve colas? ¿No has estado fuera de control todo este tiempo? Este repentino punto de inflexión. Nadie puede pensar en eso. Algunas personas incluso piensan que el complemento es demasiado despiadado. ¿Debilitado? Algunas personas piensan que Naruto se sale con la suya. Si realmente convierte al demonio zorro en su forma final. Entonces estas personas de todos los cielos y de innumerables reinos probablemente no podrán dormir esta noche. En este momento. La pantalla se movió como de costumbre. Naruto saltó y enfrentó a Tendo cara a cara. Pero Pine no parecía dispuesto a decir tonterías con él y la conversación fue infructuosa. Entonces. Naruto utiliza el modo sabio y una mente inteligente. Descubre el punto débil de Pine Shinra Tenjin. Después de varias batallas feroces. De hecho encontró la oportunidad de aplastar directamente el cuerpo de Pine con un Rasengan. Solo unos momentos. Pine simplemente se quedó tirado en el suelo y no volvió a moverse. La gloria de la victoria golpeó el rostro de Naruto. Y ese vídeo. Se ha extinguido silenciosamente. Anunciando el segundo vídeo. El final oficial de la reproducción. ¿Cómo puede ser esto? Pueblo de Konoha. Al ver esto. El pequeño Sasuke se quedó helado por un momento. Obviamente solo digo tonterías. Evenly Dao Pine. Que ni siquiera puede vencer a Nine Tails. ¿Cómo podría solucionarse con un ataque tan descuidado? Oh. La mentalidad de Naruto ha sufrido durante mucho tiempo algunos cambios que otros no pueden ver. No más ida. No más emociones. Sasuke no podía entenderlo. Si lo dejas ir a la escena para lidiar con Tiandao. Probablemente no dure mucho. Naruto lo hizo. Y esta cola de grulla de los 10.000 años lo hizo. El resto de la gente de Konoha guardó silencio por un rato. Los vítores de la victoria estallaron directamente. Ganamos. Ganamos. Iré. Verdadero o falso. Todo es gracias a Naruto. Viva Naruto. Grito, aplauso. Las calles de Konoha Villaje son tan animadas. Y Uzumaki Naruto como el salvador. También es apreciado y reconocido por todos en este momento. Naruto, perdón por culparte antes. Un miembro del público dio un paso adelante y agarró el brazo del pequeño Naruto, diciendo con entusiasmo. Eres nuestro héroe de Konoha. Nos salvaste. Todo el mundo no tiene nada que ver con Paine. Naruto, ¿cómo lo hiciste? Has tratado con un tipo tan horrible. ¿Sabes qué? Este es el legendario muro colgante. Naruto de nuestra aldea es el más fuerte. Número 1. Este grupo de personas obviamente estaba muy lejos del demonio zorro al principio. Todos son insultantes e insultantes. Ahora, después de ver el rescate del pueblo, mi actitud cambió 90 grados inmediatamente. Y a Naruto no le importaba. Una sonrisa apareció en su rostro. Y otros mundos. Recupera las 9 colas de la nada en Naruto. También un golpe después de que Rasengan noqueara a Paine. Ya no están tranquilos. ¿Está el demonio zorro bajo control? ¿Podría ser que Naruto pueda usar este poder libremente? ¿Cómo diablos derrotó al último y a Benlidao Paine? Una serie de preguntas persisten en la mente de todos. Porque la brecha de fuerza entre los dos lados es realmente demasiado grande. Todos no pudieron evitar sentirse un poco sorprendidos por esto. Paine, maldito sea este tipo. Su efectividad en el combate anterior les dejó una impresión muy profunda. Pero aún así, todavía no puede ganar el truco. La balanza de la victoria parece estar siempre a favor de Naruto. Con el segundo vídeo acabó perfecto. Todos los cielos y todos los mundos. Inmediatamente desencadenó una serie de discusiones complicadas. Yato. Este es el final, no he visto suficiente. Jotaro. Pero me siento mucho más cómodo viendo cómo golpean a este tipo, Tendao. Chopper. Buena pelea. Naruto es tan guapo. Luffy. Verlos pelear me da hambre. Genos. Solo en este nivel, es muy inferior a mi maestro. En el corazón de Genos, Saitama es siempre el más fuerte del mundo. Por eso, incluso en el canal de chat, no se olvidó de saludar a todos. Rukia. Antes de darme cuenta, lo había estado viendo durante tanto tiempo. Rukia. ¿Cuándo saldrá esta serie? Kaido. Todavía quedan muchos jugadores de primer nivel en el mundo y esto no terminará tan fácilmente. Poros. Oh. ¿Hay los mejores expertos en tu mundo? Después de este intercambio de chat entre mundos, cada vez más personas se unieron al equipo. Esta serie de inventario. Más vivaz y activa. El tiempo pasó rápidamente. Pero no había ningún movimiento en la pantalla. En ese momento, Ian Linfei, el organizador del balance, estaba escribiendo en el teclado. Prepárate para el vídeo de seguimiento. Golpea a Orochimaru, patea a Pen. Confiando únicamente en nueve colas, camina hasta la cima del mundo ninja. Ian Linfei sintió que todavía no era lo suficientemente explosivo. Debes saber que hay otras personas poderosas en este gran mundo. La famosa escena de Naruto no puede ser demasiado moderna. Inmediatamente, se llenó de inspiración. Ya que todos queremos ver cómo será el truco definitivo de Naruto. Entonces te satisfaceré. Ian Linfei agitó las manos. La pantalla frente a él tembló. Ya ha decidido el contenido del próximo vídeo. Konoha. Originalmente, quería salir personalmente y capturar al Danzo de Naruto. Después de ver a Naruto salvar a Konoha. No menciones lo complicada que es la expresión. Tuan, señor Danzo. Los subordinados de Genbu se encuentran en una situación embarazosa. Ahora bien, ¿disparar o no disparar? Obviamente vieron el vídeo para verlo ahora. Es para encontrar más pruebas de que el demonio zorro no es bueno para la aldea. Es conveniente encarcelar a Naruto para que aporte pruebas. Sin embargo, al ver a Naruto liberar la furia del demonio zorro y destruir todo, Danzo también puede usar esto como motivo para escribir algunos artículos. Pero al final, Naruto no solo logró controlar nueve colas. Incluso venció a Paine. Conviértete en el gran héroe de Konoha de un solo golpe. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo ahora y morir? El rostro enojado de Danzo estaba azul y rojo. ¿Este niño es tonto? Danzo ha planeado la mayor parte de su vida ser ocaje solo cuando todo es un caos. Puede satisfacer sus propias ambiciones. También puede proteger la seguridad del pueblo. Al final, fue castigado así con un simple vídeo. En este momento, Danzo mira al frente. La pantalla volvió a moverse de forma extraña. Sigue mirando. En caso de que el demonio zorro Hinshriki se meta en algún problema más adelante. Podemos manejarlo igual de bien. Con un rayo de esperanza, Danzo volvió a sentarse. Mundo de un solo golpe. En el acorazado espacial. Poros se desplomó. Pensé que tendría la oportunidad de ver todo el poder de nueve colas. Resultó que este mocoso lo frenó. Eso es aburrido. Hubo un golpe en la puerta. Meluza, el subordinado de Poros, dio un paso al frente e informó de la situación de hoy. Más tarde, Meluza, que tiene una capacidad de regeneración infinita, dijo. Creo que esta es la fuerza del protagonista más fuerte. No hay absolutamente ninguna manera de compararse con usted, maestro Poros. Sin embargo, a Poros no le importaban los halagos de sus aliados. Solo quería encontrar a los fuertes del universo. Luego hubo una pelea rápida. De repente, la pantalla que originalmente estaba en silencio comenzó a vibrar ligeramente. Vienes. Dentro del mundo pirata. Luffy, Sanji, Zoro y otros inmediatamente levantaron el ánimo. Por fin un nuevo vídeo para ver. No vernos un día es como tres otoños. Esta vez, ¿qué cosa trascendental puede hacer Uzumaki Naruto? Su mayor fuente de trampas. Nueve colas. ¿Seguirá apareciendo? El movimiento del vídeo. Solo han pasado unos segundos. Atrajo innumerables miradas y espectadores. Cuanto más avanzada sea la etapa, mayores serán sus expectativas para Naruto. Después de todo, los fuertes a menudo ejercen su fuerza en la espalda. Naruto ciertamente no es una excepción. Momento. La pantalla emitió un estallido de luz extremadamente deslumbrante. Finalmente, estuvo a la altura de las expectativas de todos. El percha más fuerte, Uzumaki Naruto. Renacer. Pero además, algunas personas también vieron dudas en ello. Detrás de Naruto. Ese tramposo, el demonio zorro de nueve colas, todavía está allí. Después apareció esa figura. Los mundos originalmente silenciosos se volvieron activos uno tras otro. Naruto estuvo a la altura de las expectativas y apareció frente a todos. Parece haber madurado y estabilizado mucho. Sus ojos se volvieron cada vez más decididos. Puede traer inconscientemente a las personas una sensación de seguridad. Puedes saberlo de un vistazo. Debe haber pasado por mucho después de su pelea con Paine. Pero lo que más le importa a la gente, todavía es un complemento para él. ¿Hasta dónde se ha desarrollado? En este momento, algunas personas discutieron apresuradamente. Mira el nueve colas detrás de él. ¿Cómo se ve? ¿Ya no da tanto miedo? Sí, yo también lo descubrí. Hay algo extraño. Podrían haber. Especialmente cuando vi a Naruto y nueve colas juntos, sonriendo. Konoha no pudo contenerse más. Todos abrieron la boca aturdidos. ¿Sigue siendo este el aterrador demonio zorro que destruyó la mitad de Konoha con ojos rojos? No hay ningún rastro de ira en absoluto. No más miradas fijas, no más ira. En cambio, detrás de la puerta, charlando alegremente con Naruto. Entre bastidores. Iruka se frotó los ojos repetidamente. Quiere asegurarse de no estar soñando. Kakashi, pellizcame. Iruka sufrió de dolor y de repente recobró el sentido. Esto no es un sueño. Niño Naruto, ¿realmente tuvo éxito? ¿Realmente desactivó el odio de nueve colas? ¿Te hiciste amigo de él? Todas las dudas serán respondidas. En este momento. Naruto extendió su puño por iniciativa propia. Choque con el puño de Kurama. De aquí en adelante. Ya no eres ese demonio zorro que solo quiere venganza. Es de Konoha, mi compañero, Kurama. Ojos confirmados. Naruto inmediatamente abrió la puerta donde estaba detenido Kurama. Ve a esta situación. Danzo se puso de pie directamente y rugió. Estás loco. No tienes miedo de que el demonio zorro salga a ocupar tu cuerpo y destruya a Konoha. Se acabó, todo se acabó, Konoha será destruida en tus manos. Sin embargo. No importa cuánto llame Danzo. Naruto en el video no dejó de hacer lo que estaba haciendo. Finalmente, la puerta se abrió. Pero el demonio zorro no se vengó de Naruto. Estamos en ello, Kurama. Bien. Inmediatamente. La luz y la sombra estallan. Una gran cantidad de chakra dorado brota como enormes olas. Con la bendición de todo el chakra en nueve colas, Naruto realmente dio a luz a un abrigo dorado. El complemento más potente... Aquí está. Mundo exterior. La mayoría de la gente se sorprendió. KnoDweez. Qué fluctuación de energía tan aterradora. Poligonum Cuspidatum. Puedo sentirlo vagamente. Lai Yuhan. Maldita sea, si tan solo tuviera nueve colas para ayudarme. Nara Shikamaru. No esperaba que después de fusionarse completamente con nueve colas, el chakra resultante fuera tan poderoso. Kageyama Shigeo. Está bien, eso es increíble. Kazuma. ¿Soy el único que piensa que es tan genial? Bonekin. Ahora que se transmitió, finalmente se ve un poco mejor. Levi. ¿Viene la verdadera trampa? En este momento. La pantalla de repente cambió a otro campo de batalla. Kakashi, la figura de Miguri apareció en la pantalla grande. Y sus oponentes. En realidad hay bestias de cinco colas. Dos colas, tres colas, cinco colas, seis colas. Y todos ellos son cuerpos de bestias con cola con formas distintas. Cada uno parece tener un aliento de poder majestuoso e infinito. Este enemigo repentino. Casi no asustó a la mayor parte del mundo. Nine Tails, ese tipo aterrador, es lo suficientemente fuerte. Ahora cinco más. ¿Son todos tramposos como Naruto? ¿Cómo es este mundo? Nani. Pueblo de Konoha. El propio Kakashi se quedó helado en el acto. Incluso un joven como Miguri quedó atónito. ¿Qué tipo de emergencia es esta? Eligui se enfrentarán a bestias de cinco colas. ¿Me estás tomando el pelo? Kakashi comenzó a sudar frío, sintiendo frío desde el fondo de su corazón. ¿Qué pasó en la escena? Las bestias de cinco colas abrieron la boca al unísono. Diez mil energías junio reunidas. Este es el movimiento más fuerte que puede mover montañas y llenar mares de un solo disparo. Bomba bestia con cola. Si es golpeado por un ataque. Kakashi y Miguri probablemente ni siquiera dejarán sus cenizas. En el sitio. La tormenta avanzó y la sensación de opresión se llevó al límite. Kakashi quiere usar Kamui para transferir todas las bombas de bestias con cola. Miguri simplemente quiere abrir las ocho puertas internas para establecerse, incluso si va a morir. Pero la bestia con cola no le dio a Kakashi ninguna oportunidad. Filas de proyectiles de bombas de bestia con cola explotan. La mayoría de la gente incluso se tapa los ojos y no se atreve a afrontarlo. Aquí. Incluso si vienen los dioses. Los dos ninjas definitivamente no podrán escapar. Sin embargo, ocurrió un accidente. La desconocida luz dorada golpea con un silbido. Las cinco poderosas bombas de bestias con cola fueron enviadas directamente a volar. Mira aquí. Haruno Sakura y Sasuke miraron con los ojos muy abiertos. Ellos inconscientemente pensaron. El maestro Kakashi se salva. ¿Quién es? ¿Quién tiene una fuerza tan poderosa? Aplasta cinco bombas de bestia con cola de un solo golpe. Este desarrollo inesperado es realmente muy familiar. Entonces. La luz dorada se convirtió en una figura. Después de que vean claramente. Todos cayeron en la locura. Grito. Es él.